Hola clase, yo soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a una nueva entrega del mejor podcast en español sobre nuestra querida serie Community. Queremos comenzar el programa enviando saludos a todos quienes nos hayan inscrito por redes sociales. Y en particular queremos mandar un saludo especial a nuestro amigo Prancias de Puerto Rico. Un crack. Tremendo, quien se ha transformado en nuestro primer patrocinador en Patreon. Muchas gracias, Prancias, porque esto es en verdad un momento histórico para nuestro podcast, Miguel. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y asimismo, si quieren colaborar con nosotros, los invitamos a seguirnos en Patreon. Por supuesto, no es obligación hacerlo, o sea, esto está disponible para todos ustedes en su plataforma de podcast favorita. Exacto. ¿Qué otro hito relevante tenemos? Bueno, además queríamos compartir con ustedes el tremendo hito de que tenemos nuestros primeros auspiciadores. Bravo. Bravo, bravo. Grande grinde del español 101. Primero que todo tenemos a la bebida Of Caña, la mejor alternativa para recuperarte de la resaca. Gracias a su fórmula multivitamínica, electrolitos y todas las sales minerales necesarias para que tu cuerpo se rehidrate, Of Caña es tu mejor opción después de una noche en que se te hayan pasado un poco las copas. O te haya entrado agua al bote. Exacto. Se recomienda consumir bien helada. Sigan el Instagram, of-cana, donde podrán encontrar los distintos puntos de venta. Producto solo disponible en Chile. También contamos con el auspicio de Aceites Picantes Migue, un aceite picante hecho en Chile con receta milenaria china. Wow. Con base en aceite de canola y ají, puedes probarlo en sus cuatro variedades y acompaña cualquier tipo de comida. Una cucharada basta para comenzar. Sigan el Instagram Aceite Picante Migue para más información. Este producto también está solo disponible en Chile. Podrán encontrar el link al Instagram de ambos auspiciadores en nuestras historias destacadas de Instagram. Perfecto. Además, por supuesto, nos pueden encontrar en el ya mencionado Instagram, Greendale Espanol 101, en Twitter, que es de Espanol 101 y también en Patreon, Greendale Espanol 101. Y aprovechamos también de comentarles que tenemos un playlist en Spotify con todas las canciones de Community que hemos ido referenciando en los episodios del podcast. Esta se llama Community Temporada 1 de Greendale Espanol 101 y pueden encontrarla también en el link de nuestra biografía de Instagram. Les recordamos la estructura del programa. En la primera parte, revisaremos la ficha técnica y podrán escuchar cómo nos graduamos en actuación de cuarta categoría, acá con mi querido amigo Miguel, en lo que es nuestra versión del radio teatro, donde básicamente leemos el guión. Por supuesto. Imitamos voces y nos reímos mucho de nuestra imbecilia intrínseca. Y en la segunda parte ya realizaremos nuestro análisis académico de sillón con cervecita y música clásica, por supuesto. Como corresponde. Y además les compartiremos datos de trivia, referencias a la cultura pop y mucho, mucho más. En esta ocasión revisaremos el episodio 17 de la primera temporada, cuyo nombre es Educación Física o Physical Education. La fecha de estreno fue el 4 de marzo del 2010. El creador o showrunner es nuestro maestro Dan Harmon. El director es Anthony Russo y este es su sexto episodio como director. Dentro de los productores ejecutivos tenemos, bueno, a los hermanos Russo, como siempre, al gran Chris McKenna, a Neil Goldman, entre otros tantos. El guionista es... Jesse Miller. ¿Es una ella o un él, Miguel? Desconozco. La verdad es que no pudimos encontrar la info. No lo sé. Pero tenía un solo crédito de guion en su carrera, que sería este episodio. Guau. Y es en general el coordinador o coordinadora de guion o asistente de guion y participó eso sí en 24 de 25 capítulos de la primera temporada de Community. Sí, como asistente. Todos menos el piloto, que básicamente lo hizo todo Dan Harmon. Y su último crédito en la industria fue en el año 2012. La banda sonora, una vez más, está a cargo del gran Ludwig Goransson y este capítulo tuvo una duración de 21 minutos, cuyo rating fue de 5.06 millones de espectadores comparado con 5.15 millones de espectadores del capítulo anterior. Comenzamos con el... Radioteatro. Iniciamos viendo a Jeff llegar a la sala de estudios. Viene usando chaqueta de cuero y una cadena ornamental en el lado derecho del pantalón. Es un look particularmente cool y rebelde. No sabemos todavía el por qué. En la sala de estudios están todos sentados en la mesa, menos brita. Jeff dice... Buenos días a todos. Aves los saluda con la mano mientras come un panecillo. O en inglés se les llama bagels. Shirley dice... Hola Jeff, traje bagels. Y vemos que todos tienen un vaso de café y bagels en su... en la mesa. Me encantaría probar uno, dice Jeff. El inicio perfecto para mi primer día de clases de billar. Shirley dice... ¿Elegiste un atuendo especial para verte sexy jugando? Jeff, recostándose seductoramente sobre la mesa, dice... Shirley, no tengo idea de qué estás hablando. Al hacer esto y sin quererlo, Jeff pasa a botar al suelo la bolsa de bagels que trajo Shirley. Y Aved, contando los panecillos en un segundo, dice... Trece. Vemos que Brita viene llegando y observa todo esto. Genial. Adiós a los bagels. Jeff, con sonrisa burlesca, pregunta... ¿Adiós a los qué? Los demás también están extrañados por lo que acaban de escuchar. Por lo que Brita, mientras recoge los panecillos del suelo, dice... A los bagels. Los tiraste al suelo. Vemos que Troy y Pierce están conteniendo la risa. Troy dice... Se llaman bagels. Viví en Nueva York, Troy. Sé lo que es un bagel. Todos se ríen de Brita. Pierce dice... ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué? Shirley dice... ¿Dices mal la palabra bagel? ¿Lo digo igual que tú? Ani, sonriendo y gozando de la situación, igual que el resto, dice... ¡Dile otra vez! Brita, duita tía, dice... ¿Bagel? Todos se ríen fuerte de la pronunciación de Brita. Y Aved no. Él solo observa. Brita molesta, dice... ¿Podemos seguir estudiando? Estamos en la página 258. Pierce, sarcástico, dice... ¿En qué pajana dijiste? Shirley sigue el juego. ¡258! Todos abren sus libros de español. Troy abre su libro y encuentra algo que llama su atención y dice... ¡Wow! ¡Miren esto! Pierce mira el libro y dice... ¡Oh, oh! Shirley dice... ¿Es un dibujo de Aved con corazones alrededor? Efectivamente. Vemos que la página del libro tiene un dibujo hecho en lápiz grafito de Aved rodeado de corazones. Con una nube y una estrella fugaz. Shirley dice... Estrictamente hablando, la Biblia condena a este tipo de amistad, Troy. Yo no lo dibujé, dice Troy. Compré ese libro usado. Debe haber sido la persona que lo tuvo antes. Annie, muy entusiasmada con todo este misterio, dice... Obviamente es una chica que está enamorada de Aved. Shirley también sonríe en señal de entusiasmo. Y Annie prosigue. Esto es tan romántico. Es como un diario de una pasión, pero en lugar de Alzheimer, Aved tiene... Hace Shirley con su garganta. Aved tiene a alguien que le gusta. Pierce dice... Bueno, sea quien sea, es gorda. Una mano pesada dibujó estas líneas. Shirley responde... Debemos encontrar a esta persona para Aved. A menos que sea un chico. Si es así, debemos encontrarle a Jesús. Pero de cualquier forma, será divertido. Es muy Shirley. Annie emite su risa de felicidad aguda. Jeff solo observa. Aved, por supuesto, no manifiesta ninguna expresión, ni de entusiasmo, ni de rechazo. Y Shirley le dice a Aved. ¡Qué carita tan linda! Troy le hace un gesto de aprobación a Aved, pulgar arriba. Créditos iniciales en su versión corta. Estamos ahora en la sala de español. El señor Chang se dirige a la clase. ¡Adiós! Y toda la clase responde... ¡Adiós! Chang sonríe y repite, ahora moviendo las manos. ¡Adiós! Y toda la clase vuelve a responder. ¡Adiós! Chang, más serio ahora. ¡Adiós! La clase contesta ahora dudando. ¡Adiós! Chang ahora les habla en inglés y les explica. ¡Chicos! ¡La clase terminó! ¡Estoy intentando hacer que se vayan! Y todos... ¡Oh! Y cada uno comienza a recoger sus cosas. Chang arroja un libro al suelo con fuerza y sin explicación. Y dice... ¡Recógelo! ¡Ja, ja, 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 ja! Annie se adelanta y lo recoge. Se acercan a Chang, Shirley, Troy, Brita, Pierce y Annie. Shirley dice... ¡Señor Chang! ¡Queremos saber quién tenía este libro de español antes que Troy! Y Shirley le pasa el libro de Troy a Chang. Chang, de mala gana, lo toma, lo ojea, se detiene un momento y continúa ojeando. Luego cierra el libro, se lo pone en la frente, cierra los ojos y hace un movimiento como si se estuviera acariciando una barba larga invisible. Jenny Adams Shirley y Annie ponen cara de sorpresa Pierce dice Por favor, si los chinos fueran psíquicos habrían aplicado el control de natalidad de siglos Chang dice Su nombre está al principio, idiotas Y luego mira a Annie y le dice De ellos me lo esperaba Pero de ti, ¿cómo no lo pensaste? Annie sintiéndose atacada en su intelecto dice Quizás me distrajo la forma en que Brita pronuncia la palabra Bagel Chang le pregunta a Brita, ¿cómo lo pronuncias? No lo pronuncio, dice Brita Vamos Bagel Eres la peor You're the worst Chang se retira y los demás se acercan a Aved Quien continuaba sentado en su lugar en la clase Jeff también sigue en su puesto, detrás de Aved Mirando el celular y con los pies sobre otro banco Troy le dice a Aved Hey, tenemos un nombre, Jenny Adams Genial, dice Aved Cool Pierce le dice, ¿lo ves? Es nombre de gorda Podría llamarse Gravy Jones Gravy es una salsa espesa que existe en distintos tipos y se usa para aderezar la carne Annie dice Pierce, no importa cómo luzca Esto será genial para Aved Aved siempre serio pregunta ¿En verdad? Brita dice ¿No te emociona hablar con ella? No planeaba hacerlo ¿Qué? Dice Annie Los demás también ponen cara de sorpresa Jeff, aún distante Escuchando desde su lugar y mirando el teléfono Dice Chicos, ya vieron a Aved No está interesado Olvídenlo Shirley dice Jeff, tú preocúpate de tus cosas Aved, necesitas conocer a esta chica de inmediato o antes que eso ¿Sí? Pregunta Aved Troy dice Aved, para los tipos como tú esta clase de oportunidad solo llega una vez en la vida cada cierto tiempo Pierce interrumpe y se acerca a Aved Es importante salir con chicas en la universidad Es una época de libertad y exploración Una época en que una simple pelea de almohadas entre dos chicas inocentes podría transformarse en una noche ardiente de lujuria desenfrenada Aved lo mira intrigado Pierce continúa Brita sabe todo al respecto Y Brita lo mira con cara de sorpresa y rechazo Aved dice Ok, cool Entonces van a novia ser Dale, dilo, tú puedes Entonces van a novia ser novia ser alquilarme You're gonna Can't buy me love me Brita pregunta con justa razón ¿Que vamos a hacer qué? Novia ser alquilarme dice Aved Como en la película Novia se alquila Transformarme de perdedor a galán Zero to hero Geek to chic Los términos en inglés son geniales Sí, me encantan Troy dice Oh Quiere que el amor no cuesta nademos He wants us to Love don't cost a thing Novia se alquilarme Novia se alquila fue la nueva versión El remake para el público blanco Shirley dice Está molesto cuando hacen eso Es insultante Jeff se levanta de su asiento y se dirige a los demás Ok Nadie aquí va a novia se alquilar O el amor no cuesta nada A nadie Porque hemos visto suficientes especiales de la tarde Y mira a Shirley y a Troy Para luego agregar Y al gordo Alberto también Como para saber que Aved Solo necesita ser el mismo Pierce dice Oh Menos mal que no hay gente vieja aquí Probablemente no habrían entendido nada De esta conversación Brita dice Como nunca Jeff tiene la razón en esto Aved Cuando encontremos a esta chica Actuarás tal cual eres Pues eso es suficiente Si Dice Jeff Y luego la llevarás a una bonita cafetería Y le comprarás un bagel Todos se ríen Y Pierce celebra el chiste bailando El bailecito de Pierce es muy bueno Genial Un gran detalle Hacemos un corte Estamos ahora en una sala habilitada como gimnasio Vemos a otros estudiantes haciendo ejercicio Pesas Máquinas Etcétera Ahí mismo Hay un sector con mesas de pool Jeff se encuentra realizando algunas jugadas Mientras los demás observan Hay una linda chica entre los estudiantes de la clase Jeff demuestra tener habilidades para el juego Y otros estudiantes le celebran las jugadas Aparece entonces un nuevo personaje El profesor o entrenador de la clase de pool Utiliza un uniforme deportivo especial Shorts azules Y polera blanca Recordemos que Jeff está vestido como galán cool Con chaqueta de cuero El entrenador dice Hey Buenos golpes Jugadas limpias Gracias Dice Jeff El entrenador comienza a dar instrucciones a la clase Formen todos una línea por favor Soy el entrenador Bogner Bienvenidos a El arte del pool La cual es una clase de educación física Eso significa que deben usar el equipo apropiado en todo momento Mientras dice esto Va pasándoles uno a uno la ropa deportiva a los estudiantes Cuando Jeff recibe su equipamiento Lo extiende y mira los shorts con horror El entrenador Bogner continúa Vístanse Los veré en el paño en cinco minutos Jeff continúa mirando los shorts con desagrado Vemos que al lado de él está Leonard observando Leonard dice Te verás como un idiota usando eso Cállate Leonard Dice Jeff Hablé con tu hijo en el día de la familia Sé todo sobre tus apuestas Oh tu shit Buena aparición de Leonard Estamos ahora a la cafetería Vemos que están todos reunidos en torno a una mesa pequeña Excepto Jeff Annie dice Muy bien Compórtense de manera casual Me dicen que Jenny Adams es la rubia que está leyendo allá Todos se giran a mirar Y en una de las mesas del lugar se encuentra Jenny Adams Una chica rubia que está leyendo el libro Orgullo y Prejuicio Shirley muy sorprendida dice ¿Es ella? ¡Es bonita! Y luego cambia el tono Lo cual no me sorprende para nada Brita dice Aved Estaremos aquí para darte apoyo moral Solo ve allá y haz lo tuyo Está bien Dice Aved Brita le dice Recuerda Sé tú mismo Entendido Cool Le produce un momento de silencio en que todos observan expectantes Aved Y él continúa serio mirándolos a todos Pero no se mueve Pierce le da una palmada de ánimo en el hombro y le guiña el ojo Aved imita el gesto del guiño Shirley le dice Aved ¿Sí? ¿Qué haces? Estoy siendo yo mismo Ve a ser tú mismo allá Junto a Jenny Aved mira a Jenny y le dice el resto Pero yo ni iría para allá ¿Cómo sabes eso? Dice Pierce Una vida de observación Annie dice ¿Crees que hay una versión de ti mismo que podría ir allá? Por supuesto ¿Podría ser él? Está bien Annie y Shirley se miran sonrientes y entusiastas Aved comienza a caminar hacia Jenny Empieza a poner las manos como garras Su rostro se pone como el de una especie de animal Saca la lengua y emite un sonido ciseante Rápidamente Brita y Annie lo atajan Y lo devuelven al grupo Brita dice ¿Qué diablos fue eso? Y Aved sin comprender Una versión diferente de mí Susurra Creo que era un vampiro Si esto va a ponerse feo Dice Pierce No puedo verlo Solo aguanto dos intentos Pierce se levanta Dispuesto a retirarse En inglés dice I'm a true striker Esto tiene otra connotación Y lo analizaremos más adelante Brita dice No Pierce Por favor No Espera Y luego se dirige a Aved Aved ¿Nos disculpas por favor? Sí Claro Y Aved se va Y los deja conversando Brita dice Miren Sé que todos somos buenas personas Y las buenas personas Creemos que los demás Deben ser ellos mismos Pero si Aved es el mismo Morirá en soledad Y si lo dejamos ser alguien más Mientras tanto vemos a Aved Volver a dirigirse hacia Jenny Adams Esta vez con los brazos y garras en alto Haciendo el mismo ruido vampiresco de antes Troy dice Ahora vengo Troy va y toma a Aved de la cintura Lo levanta y se lo lleva Mientras Aved no se sale del personaje del vampiro Pierce mirando esto dice Yo me voy Estamos ahora de regreso en la clase de pool Jeff sale de los camarines Usando el short azul corto y apretado Que le pasó el entrenador Bogner Pero se mantiene usando su chaqueta de cuero negra Se ve muy ridículo Se escucha que alguien comenta Oh Dios mío Parece un enano con zancos Leonard lo ve y se ríe burlesco Se escuchan unos silbidos Solo para burlarse de Jeff Jeff intenta acomodarse el short Junto con encontrar la posición adecuada para sus golpes Pero no lo logra Acaba agachado frente a la mesa Y haciendo un tiro pésimo Se frustra y lanza el taco de pool lejos Se escuchan risas de los demás Vemos ahora a Jeff llegar a la oficina del entrenador Bogner Notamos que fue a cambiarse Y ahora volvió a ponerse sus jeans El entrenador Bogner sentado en su escritorio le dice No llevas uniforme Sí, acerca de eso Dice Jeff ¿En verdad debemos usar shorts para jugar pool? Si vas a jugar en esta clase Esas son las reglas ¿Las reglas del pool o las reglas tuyas? Bogner comienza a molestarse ¿Tienes algo en contra de jugar pool con un rango completo de movimiento y óptima comodidad? La descripción buena Me siento cómodo con mi propia ropa Seguro que sí ¿Disculpa? Bogner se pone de pie y encara a Jeff Dije que apuesto que estás más cómodo vestido como modelo y no como atleta Bebiendo martinis y fumando En vez de concentrarte en lo que sucede en la mesa Hey, escucha Estás insinuando que soy un farsante del pool solo porque no quiero usar un traje de baño Tú eres el raro Jeff apunta al resto de los estudiantes que usa la vestimenta deportiva Eso es raro Yo no lo soy Nadie juega pool así Bogner apuntando a un cuadro que se ve antiguo Le pregunta ¿Y cómo le llamas a eso entonces? Vemos que en el cuadro aparece un dibujo estilo ancestral En el que salen tres tipos de esnudos y de barba jugando pool Jeff molesto dice A eso le llamo tu asunto personal ¿De acuerdo? Y a esta clase la llamo la profanación del deporte más genial de Estados Unidos Bogner ya enojado dice Sí, ¿lo ves? Deporte más genial Jeff sale de la oficina Bogner lo va siguiendo Apuntándolo con el dedo y gritando enojado Todos los estudiantes comienzan a mirar la escena entre ambos Bogner se dirige a la clase Mientras Jeff va de salida del gimnasio Quiero que todos sepan qué está pasando aquí Este hipster está botando la clase Porque le interesa más su aspecto físico que el nivel de su juego Oh, por favor, dice Jeff Eres tú el de las reglas sobre la ropa Y por cierto Podría patearte el trasero ahora mismo sobre esa mesa Oh, ¿ese es un desafío? Porque si vas a jugar pool conmigo Jugarás en shorts Y si no puedes hacer eso Me habrás dado la razón en todo lo que dije Jeff, algo enredado para responder, dice No, no tengo nada que probar Ni a ti ni... Eres un estúpido Esto es estúpido Pool en shorts es estúpido Jeff se da media vuelta para salir del lugar Y Bogner le sigue gritando Oh, la vanidad era su nombre Intenta recordar el nombre de Jeff Su nombre... Ah, como sea Ese es el primer día de clases No lo recuerdo Hacemos un corte Ahora nos vamos a la sala o bodega En que hemos visto que el grupo de estudios a veces se reúne a discutir asuntos importantes Annie parte y dice Ok, a ver Sabemos que normalmente tú no te acercarías a una chica Pero si no aprendes a hacerlo No conocerás a Jenny Pierce dice Tiene dos días Después de eso iré yo por ella Todos ponen cara de espanto y molestia por el comentario Annie dice Pierce ¿Qué? Lo estoy incentivando Además Si a ella le gusta Aved Entonces puede gustarle cualquiera Entiendo Dice Aved Debo cambiar mi forma de ser Con la de alguien más agradable No, no, cariño Le dice Shirley No se trata de cambiar Sino de aprender Shirley y Annie lo miran muy sonrientes Y Aved dice ¿Aprender a cambiar? Shirley y Annie buscan la manera de reformular la idea para explicarse mejor Pero Pierce pierde la paciencia e interrumpe Levantándose de su silla y acercándose a Aved ¡Por Dios! ¡Saquen a las gallinas de la carretera! Yo seré el malo aquí Pierce de pie Se inclina para quedar frente a frente con Aved Quien continúa sentado Pierce le dice Sí, Aved Necesita ser otra persona Alguien que eventualmente tenga una novia Porque no se me ocurre nada más escalofriante Que un tipo mitad polaco, mitad árabe Que sea virgen a los 30 De una u otra manera Esa historia acaba con una explosión Pierce Brutal, Pierce Brutal No mercy Nada Bueno, Troy se pone de pie Hagamos un ensayo Annie, siéntate aquí con una chica cualquiera Aved, haz un intento de hablarle Veamos qué tienes Aved lo piensa y dice Ok Vemos a Aved de pie Cambiando su postura corporal Una mano en el bolsillo de adelante Otra en el de atrás Mientras Annie está sentada leyendo Dándole la espalda Aved gira hacia Annie Aved cambia el tono de voz Por uno más seductor ¿Qué estás leyendo? Comienza a sonar una música tipo jazz suave Annie, toda coqueta, dice Orgullo y prejuicio Aved se acerca Se sienta junto a ella Pone uno de sus brazos sobre la banca Casi como si la fuera a abrazar Y le habla por sobre el hombro izquierdo Aved continúa seductor Así que está familiarizada con dos pecados Hace contacto visual con ella ¿Qué tal un tercero? Chirik exclama ¡Oh! Todos observan sorprendidos e intrigados Troy se inclina sobre su asiento Annie sonríe coqueta sobre su propio hombro Aved saca una cigarrera metálica Y la abre con una mano La misma que tiene por sobre la banca Casi abrazando a Annie Annie le dice Creo que está prohibido fumar aquí Aved cierra la cigarrera Y observa el cuerpo de Annie Entonces elegiste el atuendo equivocado ¿No es así? Annie lo mira fijo Completamente sumergida en el juego de seducción Pone suavemente su mano en el mentón de ella Dispuesto a besarla Wow Annie cierra los ojos Y se inclina también hacia él Cuando están a punto de juntar los labios Shirley interrumpe ¡Aved! ¿Qué estás haciendo? Aved rápidamente saliéndose del personaje Y volviendo a ser el mismo Dice Don Draper de la serie Mad Men Annie queda en el aire y sin recibir el beso Aved dice ¿Qué opinan? Increíble, dice Troy Extraño, dice Brita Pon tu lengua en su oreja, dice Pierce Annie tímida dice A mí me gustó Shirley preocupada dice No seas él Él engaña a su esposa Sea alguien bueno, como Mike Brady La mucama siempre se le insinuó Él nunca aceptó Brita le dice No seas Mike Brady Él no es sexy Debería ser como Joe De la serie Los Hechos de la Vida Todos ponen cara de no entender a Brita Pues Joe es un personaje femenino En aquella serie Brita continúa Pero ya sabes En versión masculina Lo sabía, dice Pierce Troy entusiasmado dice Debería ser como Calvin Su mejor amigo Era un tigre Siempre tenía aventuras geniales Si algo se interponía en su camino Simplemente le orinaba encima Calvin Coolidge Disappears Annie le dice No chicos Don Draper era el más sexy Y se inicia uno de esos momentos En que todos hablan al mismo tiempo Dando su opinión Y no se entiende nada En ese momento aparece Jeff Que muy serio les pregunta ¿Qué están haciendo? Están enseñándome a ser alguien más Dice Aved Oh por Dios ¿Qué fue lo que les dije? Aved se para al lado de Jeff Y comienza a imitarlo Moviendo las manos Oh por Dios Hagan lo que quieran Dejen de molestarse Wow dice Troy Ese es un muy buen Jeff ¿Cómo lo hiciste? 10% Dick Van Dyke 20% Sam Malone 40% Zach Braff & Scrubs Y 30% Hillary Swans Que los muchachos no lloran Oye que buena descripción Aved maestro Jeff mira a Aved le dice Zach Braff Lo siento Brita dice Aved Aved sigue con la imitación ¿Cuál es tu punto? Todos están de acuerdo En que eso está funcionando Jeff dice No quiero ser parte de esto Y no puedo creer Que sigan haciéndolo Después de que les expliqué La lección evidente Que tienen enfrente Golpeándoles la cara Aved se mantiene a su lado Imitando sus movimientos Con las manos Cosa que estoy haciendo yo En estos momentos Con los gestos de las manos de Diego Troy le pregunta a Jeff ¿Por qué no estás En clases de pool? Y Jeff se enoja Y dice ¿Por qué no me veo bien en shorts? Y bota unas cajas de cartón Y un cono plástico al suelo Luego se va de la sala Aved le imita ¿Por qué no me veo bien en shorts? Y hace gestos Como si botara cosas Todos se ríen Troy celebra la imitación Genial Realmente bueno Hacemos un corte Estamos en la cafetería Y vemos a Jenny Adams En un sillón Leyendo Orgullo y Prejuicio Se acerca a Aved Aved en versión Jeff dice No quiero arruinar el final Pero el orgullo Termina en Prejuicio Jenny sonríe y le dice Eso es gracioso Lo sé Vemos al resto del grupo Menos a Jeff Sentados en otra mesa Observando todo lo que ocurre Aved dice Conmigo te reirás Un par de veces Esa es La garantía Aved Aved procede A sentarse junto a Jenny Tomando una postura de confianza Con un brazo sobre el sillón Jenny le dice Me parece que te he visto antes Ania Shirley le dice Está funcionando Lo sé Ambas están felices Aved dice Me lo dicen bastante Sobre todo estudiantes de arte Dicen que mi cara Es perfecta para dibujar Jenny sonríe Y Aved continúa Prefiero pensar Que está hecha para besar E intenta inclinarse Y intenta inclinarse para besarla En ese momento Vemos que aparece un tipo Por la espalda de Aved ¿Qué te parece para golpear? Aved se gira Y vemos que el tipo Es un sujeto igual a Aved Pero en versión blanca Con otro peinado Otra voz Y otro estilo para vestirse El tipo X le dice ¿Qué haces coqueteando Con mi novia? Feo Aved volviendo a ser el mismo Dice Esto es incómodo Brita sorprendía Al igual que todos en la mesa Dice Oh Dios Troy dice Es un Aved blanco Pierce dice Lo sé Es como Aved Pero empleable Ese es uno de los mejores chistes Aved blanco sacándose la chaqueta Y dispuesto a pelearla Dice Vamos Slumdog Y ahí hacemos otro corte Y vemos a Jeff Llegando a la sala de estudios Están todos Menos Aved Dean Pelton Por alto parlante dice Y un último anuncio De la sección de objetos perdidos Jeff Winger Me dice el entrenador Bogner Que dejaste tus pantaletas En su clase de pool Así que será mejor Que las recojas Jeff Molesto pregunta ¿Cuándo dejará de hacer eso? ¿Sabían que me llamó hipster? Hipster Quiero decir ¿Acaso los hipsters Andan por ahí caminando Y usando jeans italianos De 300 dólares? Annie dice ¿Podemos hablar de Aved? Por culpa nuestra Le rompieron el corazón Jeff dice Odio decir que se los dije Así que lo gritaré Ahuecando las manos Se los dije Annie dice Solo intentábamos ayudar Pierce dice Oh vamos ¿A quién engañamos? Jeff tiene razón Aved era feliz Siendo Aved Hasta que le llenamos La cabeza Con estúpidas ideas De amor Romance Y vaginas Oye Cada línea De Pierce Es oro En este capítulo Jeff irónico Le comenta a Brita Esos son los tres grandes Así les dicen Y Shirley y Annie Ponen cara De rechazo A Pierce Brita dice Pobre Aved Probablemente Estaba muy triste Esta mañana Y no pudo levantarse En ese instante Aparece Aved En la sala Como si nada Hubiera pasado Hola Annie dice Aved Ella y todos los demás Están intrigados Por saber Cómo se siente Annie continúa Sobre lo de ayer Oh sí Deben estar bastante molestos Brita le pregunta ¿Por qué deberíamos estarlo? Bueno Sé lo importante Que era para ustedes Que yo tuviera novia Entonces Cuando Jenny Se fue con Aved Blanco Debió dolerles Troy casi llorando Dice Así fue Jeff sin entender Aved Blanco Shirley le explica El novio de Jenny Es un tipo blanco Idéntico a Aved Se llama Joey Por eso estaba Su dibujo en el libro Entonces Eso hace que Aved Sea Joey Café Dice Jeff Shirley le responde Solo si te quieres Poner racista al respecto Jeff no entiende nada Y Brita dice Aved Sabes que solo queremos Que seas feliz ¿Cierto? Aved dice Sí Lo sé Todos quieren que sea feliz Todos quieren ayudarme Pero usualmente Cuando ven que no pueden Se frustran Y dejan de hablarme O me engañan Para que les compre helado Y luego me meten En una secadora No quería que pasara eso Con ustedes chicos Quería que sintieran Que podían ayudar Lo cierto es que Le gustan muchas chicas Porque aceptémoslo Soy bastante adorable Y Troy asiente Y mi indiferencia Les recuerda inconscientemente A sus padres Así que estoy más acostumbrado A que sean ellas Quienes se acercan a mi Entonces No dañamos tu autoestima Dice Brita Brita La autoestima me sale Hasta por el trasero Por eso estaba dispuesto A cambiar por ustedes chicos Porque cuando sabes Quien eres Y lo que te gusta de ti mismo Cambiar por los demás No es la gran cosa Todos se quedan en silencio Ante las palabras de Aved Tremendas palabras Por cierto Shirley y Annie sonríen Troy asiente con la cabeza Jeff dice Aved Eres un dios Si me disculpan Tengo que vencer A un tipo en pool Usando shorts Pierce sin entender nada Pregunta ¿Eso es código Para ir a ser Número uno O número dos? Brita Aved Le dice Aved También me has inspirado Búlense de mi Cuanto quieran No me importa Como digo La palabra Bagel Todos se ríen de Brita nuevamente Incluso Aved Se escucha Bagel Bagel Dijo la palabra Brita intenta mantenerse estoica Pero su rostro la delata Está conteniendo el dolor Y el llanto O sea No tiene el tema superado En lo absoluto Pobre Brita Hacemos un corte Estamos ahora En la sala de esparcimiento Al lado de la cafetería El entrenador Bogner Está jugando pool Con algunos estudiantes Entre ellos Está la misma chica guapa Que vimos en la clase de billar Y que cruzó miradas con Jeff Bogner dice Ey Buen tiro cruzado Leonard Totalmente Dice Leonard Quisiera ver a Jeff Winger Intentar ese tiro Sin el beneficio De su ropa a la moda En ese momento Mientras Bogner Camina en torno a la mesa Vemos por su espalda Que está parado Jeff Apoyado en la muralla Y con un taco de pool En las manos Está usando polera Y shorts cortos azules Jeff dice En verdad quisieras ver eso ¿Eh? Jeff Winger ¿No deberías estar En Urban Outfitters? Iré luego Si me dan ganas Pero antes Tengo que patear Un cierto trasero Envuelto en poliéster Ajustado En un juego de pool Hacen varios estudiantes Y Leonard dice Vaya O burn Jeff dice ¿Quieres hablar de ropa Como una chica? O golpear bolas En una mesa Cojinada Como hombre Bolas Como hombre Acomódenlas Balls Like a man Muy bueno Leonard le pasa su taco Al entrenador Bogner Y ambos se alistan Para jugar Jeff dice Yo comenzaré Y cruza miradas Con la chica guapa Del público Que observará el juego Bogner le pregunta ¿Por qué? ¿Porque se ve cool? No lo sé Dímelo tú Dice Jeff Y Jeff da el primer golpe A la bola Se ha iniciado el duelo En este momento Comienza a sonar La canción Werewolves of London Con su melodía Muy propia Al sur de Estados Unidos Con un aire A par y cantina Vemos un montaje Genial En que tanto Jeff como Bogner Despliegan sus mejores tiros Cruzados Con efecto Etcétera Cada vez que Jeff acierta Realiza un pequeño Baile ganador El juego comienza A atraer la atención De más y más estudiantes Jeff celebra Utilizando el taco Como una pistola de vaquero Se lo traspasa De mano en mano Y luego lo sopla en la punta Genial Siguen llegando estudiantes Entre ellos Vemos a Annie y Shirley Y luego a Britta Troy, Abed y Pierce Muy pronto El lugar está lleno De observadores Jeff y la chica guapa Siguen intercambiando miradas Jeff continúa Tratando su taco Como si fuera un arma Acierta un tiro Y le dispara Con su taco a Bogner Jeff muy confiado Dice Déjenme limpiar Este lado de la mesa Así Y comienza a pasar Su trasero de lado a lado Sobre el borde de la mesa Y frente a Bogner El decano Iba pasando por ahí Y se detiene en el lugar Interesado por lo que Sus ojos ven Jeff luego de limpiar Con su trasero Dice Ahí está ¿Lo ven? Eso es Y luego pone un pie Sobre la mesa Muy canchero Y le dice a Bogner ¿Qué opinas de eso? Bogner enojado Le dice ¿Ves? No has aprendido nada Excepto ¿Cómo lucir bien jugando pool En shorts? Te equivocas Dice Jeff Solo estoy divirtiéndome Porque me encanta jugar pool Y Jeff apunta a Abed Y Abed le da un pulgar Hacia arriba Mentiroso Solo crees que eres cool ¿Ah, sí? Bueno ¿Qué tan cool te parece esto? Y Jeff procede a bajarse los shorts Hasta los tobillos Quedando ahora en polera y calzoncillos Todo el público dice ¡Oh! Shirley Siempre más conservadora Está espantada Annie Incrédula El decano Pelton Gira la cabeza Para mirar bien la escena Desde otro ángulo Jeff se acerca A encarar a Bogner Con sus shorts en los tobillos Deja de proyectar en mí Tu obsesión con la ropa Solo para tener una excusa Cuando te ganen Un verdadero juego de pool Bogner furioso le dice ¡Oh! Así que quieres jugar pool De verdad, ¿eh? Bogner se baja los shorts Hasta en los tobillos Igual que Jeff Ambos siguen cara a cara Pero Bogner sube la apuesta ¡Yo jugaré pool de verdad! Y además Se saca la polera La remera O la playera Y luego le dice ¿Y ahora? ¿A quién no le importan Las apariencias, eh? ¡A mí! Dice Jeff Y se saca también la polera Aparece Chang Y le comenta al decano ¿No debería detener esto? El decano Pelton Muy interesado En lo que está sucediendo Dice ¡Pronto, pronto! Luego saca su celular Para tomar fotografías Solo estoy juntando evidencia Luego vemos a Bogner Y a Jeff Quitándose el short De los tobillos Y proceden a retomar La partida de pool Vuelve a sonar La canción de Cantina Jeff continúa Con sus tiros ganadores Y los celebra bailando Haciendo giros, etc. Vemos a Chang Que ha comenzado A recibir apuestas 3 a 1 contra Winger ¿Quién apuesta? Dice Chang Jeff y Bogner Siguen disputando El juego En forma pareja Jeff continúa Con las celebraciones Utiliza el taco Como guaripola Como sable Y como guitarra eléctrica Chang continúa Tomando apuestas Celebra cuando Bogner Acierta Y se enoja Cuando Jeff lo hace Vemos que Bogner También está encendido Y ha comenzado a realizar Pasos de baile Para celebrar Tal como Jeff Bogner falla un tiro Y dice ¿Sabes qué Jeff? Uno de los dos Está a punto De ganar este juego Pero dentro De muchos años Cuando se cuenta Esta historia Una y otra vez Lo único Que la gente recordará Es que uno de los dos Amaba la ropa Y el otro amaba El juego Comienza a sonar Una banda sonora Épica Digna de final De un film Hollywoodense deportivo Motivacional E inspirador El entrenador Bogner Lanza un grito De guerra Y se arranca Con una mano El calzoncillo Rompiéndolo Por completo Acto seguido Jeff hace exactamente Lo mismo Las reacciones En el público Son variadas Algunos están Entre choqueados Y asqueados Con manos al rostro O corriendo la vista Otros muertos De la risa Y otros motivadísimos Con el desenlace Que se viene Se vive Con puños Y dientes apretados Jeff y Bogner Sostienen sus calzoncillos Rotos con una mano En lo alto Emitiendo el grito De guerra Mientras con la otra Sostienen su taco De pool Jeff arroja El calzoncillo Hacia atrás Y le cae A alguien del público En la cara Brita está espantada Annie observa Curiosa Queda una sola bola En la mesa Bogner realiza Su tiro Y vuelve a fallar Una parte del público Cerebra Entre ellos El grupo de estudios Y el de gano también La chica guapa Respira aliviada Chang se lamenta Ahora es el turno De Jeff Es un momento De alta tensión Jeff se inclina Para tomar un mejor Ángulo de golpe Y el público Trasera está expectante El decano Ha tomado posición Sobre una silla Para tener una mejor vista Jeff se acomoda Subiendo una pierna A la mesa Con lo cual La gente que está detrás Reacciona con asco Y corriendo a la vista El decano Se muerde un puño Y con la otra mano Saca fotos Brita mira hacia el techo Troy hacia el suelo Aved mira siempre serio Sin expresión facial alguna Annie se cubre la cara Con una mano Pero entre abre los dedos Para mirar con un ojo No dale La música épica continúa Con sentido de anticipación Jeff golpea la bola Y la bola negra restante Se mueve lentamente Y cae en la tronera O en el agujero Jeff ha vencido a Bogner Jeff celebra Tomando el taco en alto Con ambas manos Suena la música épica A tope ¡Sí! Todos los que apoyaban a Jeff Celebran también Chang se lamenta Jeff besa el taco de pool Y lo arroja al público Y Jeff continúa celebrando ¡Sí! 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 Bogner se acerca a él Y lo toma del rostro ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Me venciste! De ahora en adelante Jugarás pool Con la ropa que elijas Jeff mirándolo fijo Dice ¡Elijo los shorts! ¡Elijo los shorts! ¡Chorts! Bogner visiblemente emocionado Dice ¡Hijo de perra! ¡Eres un magnífico hijo de perra! Y besa a Jeff en los labios Para sorpresa de todos Se da media vuelta Y se va Oye, qué buena Eres un magnífico hijo de perra Lo mejor You magnificent son of a bitch El resto del grupo Se acerca a celebrar con Jeff Todos lo aplauden Troy le dice ¡Eso fue asombroso! El decano Pelton dice ¡Déjeme pasar! Y toca a Jeff ¡Oh! ¡Está sudoroso! ¡Está bien! ¡Está bien! Y vuelve a tocarle los abdominales Los demás están un poco incómodos Luego vemos a Jeff Y al resto del grupo Sentados en los sillones De la sala de descanso Felices Celebrando Le han pasado a Jeff Una bandera azul de Greendale Para cubrir su cuerpo La chica guapa del pool Se acerca a Jeff Y le habla ¡Buen juego! Le dice Gracias Dice Jeff La chica sigue Mira Espero que esto no parezca Demasiado atrevido Pero ¿Podrías presentarme a tu amigo? Y ella se gira Hacia la mesa de pool Donde vemos a Aved jugando Jeff sorprendido Pero feliz Dice ¿Sabes qué? Sé cómo opera ese tipo Y creo que es mejor Si tú misma te presentas La chica le dice ¿Está bien? Y se va hacia donde está Aved Brita, Annie y Jeff Quedan sorprendidos Y felices observando La chica le dice a Aved Hola Hola Dice Aved La chica extiende su mano Y se presenta Courtney Aved En ese momento Llega Aved Blanco O Joey A los sillones Donde están los demás El Aved Blanco O Joey Observa también a Aved Con la chica guapa Y se lamenta Vaya ¿Por qué yo no pude ser El Joey café? Y Jeff y Annie Observan Incómodos Fin de la historia Capitulazo Tremendo Alarma de capitulazo Tremendo Tremendo Vamos a la entacmica Vamos, vamos Vemos a Aved y a Troy En la sala de estudios Haciendo una actuación Como si ellos fueran Bert y Ernie Los personajes de los Muppets Aunque esto No se le explica al espectador Troy Muppet dice Hey Aved Aved Muppet dice Hey Troy Aquí está el libro de español Que me prestaste Gracias ¿Conseguiste por fin el tuyo? Algo así Y vemos que Troy Muppet Le sacó casi todas las hojas Al libro de Aved Muppet Y se ríe Espera un segundo Troy Muppet Continúa riendo Como caricatura Mientras que Aved Muppet Se lamenta Al ver su libro Sin páginas Troy Muppet dice No importa Comamos galletas Ok Ambos toman una galleta Y se la comen rápida Y compulsivamente Quedando satisfechos En ese momento Troy se acuerda de algo Se sale de personaje Y mira la hora Y dice El funeral de mi primo Era hoy Y comienza a juntar Sus cosas rápidos Para poder irse Era hoy Sabía que existía Una razón por la cual No podía hacer esto Hoy Pobre Dimitri Fin del episodio Ahora sí Qué tremendo Migue Qué brutal Me encanta este capítulo Me encanta Es de los mejores Dale Migue Vamos con el análisis Entonces ¿Cuántas iguales Son las historias Que tenemos en este episodio? Bueno este magnífico episodio Cuenta con dos historias Y la primera de ellas La historia A Trata sobre Jeff Tomando una clase de pool Como crédito de educación física En la cual Acaba desarrollándose Una rivalidad Entre él y su profesor El entrenador Bogner Por una simple disputa En cuanto a la vestimenta apropiada Usar o no usar shorts Esa es la cuestión Qué filosófico Sí Todo acaba en un gran desenlace Digno de película deportiva Inspiradora de los 80s o 90s Con un legendario duelo de pool Al desnudo El legendario se queda corto Qué magnífico Pero bueno Creo que no hemos vuelto a ver Un deporte tan poco marqueteable De una forma tan emocionante Hasta Gambito de Dama Ahora con el ajedrez Es probable Por otro lado Tenemos una historia B En la cual participa El grupo de estudios Para ayudar a Aved A buscar y conquistar Una chica Que estaría al parecer Enamorada a él Esto debido a un dibujo Que encontraron En el libro de español usado Que tiene Troy Aved Completamente indiferente A todo este interés del grupo Igualmente acepta participar Para darles en el gusto A sus amigos Mientras que Jeff Le dice al resto del grupo Que deberían dejar a Aved en paz Pero el grupo lo ignora Luego de encontrar A la chica llamada Jenny Adams El grupo intenta ayudar a Aved Para que pueda acercarse Y conocerla Ambas historias Están muy entrelazadas Con personajes protagónicos Que además Funcionan como puente Es decir Tienen relevancia en ambas historias Como ocurre con Jeff y Aved Oye ¿No te parece Interesante El hecho de que Las dos historias Tratan del mismo tema Básicamente Siendo una el reverso De la otra Sí Me encanta O sea Tú puedes ver como Las dos abordan Exactamente el mismo punto Pero cada uno Desde su propio ángulo Claro Es así Claro Básicamente lo que podemos ver Son temas como el ego La autoestima La autenticidad Y las proyecciones que hay Que hacen terceros Sobre nosotros mismos Y también Hasta qué punto las aceptamos O hasta qué punto Permitimos que nos afecten Sí De hecho Bueno Relacionado con eso mismo En la excelentísima historia A Vemos que se trabaja El tropo de TV Que se conoce como El complejo de superioridad E inferioridad Y este tropo Consiste en que Un personaje Que quiere proyectar Una tremenda imagen Y autoestima En el fondo Posee tremendos vacíos E inseguridades Que procura ocultar Bueno Que es la definición Del protagonista De esta historia Exacto El personaje Siempre intenta probarle Algo al resto Quiere reforzar su imagen Y por tanto No reaccionan bien Cuando las cosas No se dan como ellos querían Piensan algo tan Sobredimensionado Sobre sí mismos Que les cuesta lidiar Después con el rechazo O el fracaso Llevando toda la situación A un gran círculo De rabia y frustración Claro Eso es algo que podemos ver Por ejemplo En How I Met Your Mother En el personaje de Barney Que es claramente El epítome De este tropo Hay episodios Que exploran Su lado más vulnerable Que refleja Las inseguridades existentes Detrás de esta imagen Carismática De mucha autoestima Que él tiene Supuesta Supuesta Por supuesto O sea Él tiene esa alta autoestima Que esté sustentada De la realidad Y es otra cosa Claro Es verdad Oye Y en Parks and Recreation Ocurre lo mismo Con el personaje De Tom Haverford Tremendo personaje Que hace Que el comediante Así Sansari Treat yourself Porque su supuesta autoestima Y arrogancia Es solo superficial Y se cae constantemente A pedazos Volviendo a este episodio Vemos que este tropo Se ve reflejado A través de Jeff A quien vemos lidiando Con sus inseguridades Que tocan profundamente En su ego Por supuesto Claro Él ve amenazada Su autoestima Al chocar con una figura De autoridad Como es el entrenador Bogner Que le impide Hacer las cosas Como él quiere Por supuesto Se agradece Haber contado Con una presencia Tan potente Como la de Blake Clark Quien interpretó A este entrenador Esto acaba aportando Una gran contraparte A los intereses De Jeff En este episodio Esto de lucir cool Jugando el deporte Más cool De Estados Unidos Oye Bogner tiene razón Eso sí En que Jeff Es un poser Es un farsante Juega bien pool Sin duda Pero de seguro Le interesa más Su apariencia física Que la calidad De su juego Mientras que Jeff Tiene razón En considerar Que Bogner También es un caprichoso Y tiene esta obsesión Con los shorts deportivos Pero que en verdad Es solamente una manera De mantener Y hacer sentir Su autoridad Por encima De este posible Alumno estrellita Claro Tal vez ahí Jeff No solo podría vencerlo En pool Sino que además Podría sembrar una idea Que él no quiere Para sus pupilos Que es la de percibir El pool Como un deporte Meramente cool De bares Hay un tema ahí De cuál es el mensaje Que le está llegando Al resto de la clase Claro, claro Vemos que Bogner También tiene sus inseguridades Dentro de esta Firme coraza Y este carácter explosivo Que demuestra Y esa voz de cigarro Oye A nivel de guión Creo que a nivel general Hemos comentado En varias ocasiones Que nos gusta mucho La relación Jeff Abbott Es una de las que está Mejor desarrollada En toda la serie Y en este episodio Por primera vez Tenemos una historia A centrada en Jeff Y una historia B centrada en Abbott Y yo creo que también En parte por eso Nos gusta tanto el episodio Claro Y bueno Al final de este episodio Ambas historias Conectan temáticamente De manera magistral O sea Y esto creo que es mérito De Jesse Miller Como de Anthony Russo Y de Dan Harmon En lo particular El guión de la historia Me parece que cumple A me parece que cumple a cabalidad Lo que se proponen Esto de contar una historia Muy graciosa Que va aumentando Los niveles de absurdismo Con el correr de los minutos Mientras además Logra reflejar los aspectos Que quiere explorar En sus personajes Y desde el círculo Confianza en sí mismo Debe estar dispuesto A verse ridículo Debe transar con esto Debe transar con el Exponerse a la humillación O sea Estos shorts Eran como de selección De fútbol De los años 70 Te llegaban Más arriba De la mitad del muslo En base a esto El acabar jugando Pull desnudo Es tanto una emulación De cualquier clímax De alto riesgo Digno de películas Hollywoodense Como también es El precio de pagar Para el personaje de Jeff Acorda el círculo De la historia De Harmon El paso 6 Finalmente Jeff vuelve a su zona De confort Habiendo cambiado Y reforzado Lo que es verdaderamente Importante para su autoestima Lo que sería El paso 8 Y el final del círculo Wow Vale la pena también Miguel Destacar El gran nivel de dirección De Anthony Russo Porque se lo usa En este capítulo O sea La forma en que está Filmada Editada Musicalizada Toda la secuencia Del duelo de Pull final Es extraordinaria Sí O sea Notamos una excelente calidad En la narración Centrada Es súper visual Es sumamente visual Sí Todos los chistes Todo esto pierde mucho Aquí en el radioteatro Realmente Creo que lo hicimos bien Esperamos querido público Que les haya gustado Le pusimos esfuerzo Pero es verdad O sea Lo que dice Miguel Es tan visual Toda esa parte Y ahí es donde se ve La verdadera calidad humorística Que tienen todos estos personajes Armando esta escena Y bueno Y la buena dirección Que es la que estamos comentando Ahora Claro Entonces creo que Cómo maneja La narración visual Centrada en estos dos hombres Que logran resolver Sus conflictos Literalmente al desnudo Y mediante un montaje musical Algo que le encanta Ser a Community Este ya es la tercera vez Que lo hemos visto Sí Dentro de la primera temporada Y vienen muchas más Por supuesto Y otra cosa que es muy Que me encanta a mí Por lo menos Es que Anthony Russo Equilibra perfectamente Esta emoción del duelo Que tú dices Con el absurdismo Y la comedia pura Que es muy difícil De conseguir Dificilísimo Sí Tal cual Oye y es emocionante La forma en que va Como escalando Toda la competencia Siento que eso Es un factor Muy importante Muy crítico Dentro de cómo está Construido todo esto La intensidad de la música Todo lo que está en juego La atención de los observadores Todo va muy bien transmitido A través de los juegos de cámara Y las caras de los personajes Las reacciones Entonces las apuestas Como que te hacen sentir Que no pueden estar más altas Entonces como decíamos Además La estabilidad Del ego de Jeff Es lo que está en juego Entonces es de esos momentos Que cuesta describir Pero real Realmente vale la pena verlo Y bueno Revisitarlo Infinitas veces No sé cuántas veces Ya he visto este capítulo Es de esos en que es muy fácil Volver por sí solo No, es brillante Realmente brillante Brillante, brillante Como el oro Veamos ¿Qué otros tropos De sitcom tenemos En este episodio, Miguel? Tenemos la competencia deportiva Obviamente Este duelo de pool épico Donde vemos a Winger vs. Buckner Habíamos visto algo De este tropo Anteriormente En el episodio 9 Aquel del debate Sí, porque también lo comentamos Como que era un episodio Que emulaba la dinámica De las competencias deportivas En las películas Y en la TV Y está construido De la misma manera Yo creo que este Lo logró perfeccionar Un poco más Oye, y la calidad del humor Veamos El humor creo que está En altísimo nivel A lo largo de todo el capítulo La realidad entre Jeff y Buckner Funciona a la perfección Tanto desde el absurdo Que decías tú Recién, Miguel Como desde las motivaciones Y los alcances psicológicos Para ambos personajes O sea, me gustan además Los aportes de Leonard Te verás como un imbécil Usando eso Sí, sí, sí Y me gusta que Jeff Se refiere al juego En shorts como The desecration O la profanación más grande Del deporte más cool De Estados Unidos Sí, bueno Hay un detalle interesante Es que al principio Cuando Jeff aparece Con los shorts azules Y la chaqueta de cuero Se incomoda mucho Para realizar su tiro Y hace esfuerzos Para buscar una posición Que no exponga Sus partes íntimas Y esto luego Evoluciona a una suerte De foreshadowing O un anuncio De lo que se viene Más adelante Cuando nos muestra La pintura griega Que hay en la oficina De Buckner El hombre de nubos Claro, exacto Y finalmente Es lo que ocurre Al final En el tercer acto Claro, o sea El cuadro Era un foreshadowing Absolutamente Y toda esta incomodidad Y todo O sea, en resumen Hay una muy buena Construcción de humor visual En estos tres eventos Claro Jeff incómodo Al principio Después el cuadro Y después el clímax En que terminan Totalmente desnudos Bueno, en cuanto Al duelo de Apul También, como tú decías Vemos que está repleto De humor visual O sea Los bailes de Jeff Son buenísimos Pero el baile Del entrenador Buckner Es divertidísimo también Me encanta Yo creo que es el momento Uno de los que más Me da risa Esa secuencia Oye, y ya sabemos Que todo el comportamiento Del decano Hacia Jeff Suele ser súper Inapropiado Pero es parte De las mejores dinámicas De humor de la serie También Entonces no hay que Tomárselo muy en serio Y nada Siempre me parto De risa Con cada detalle gestual Del din Porque bueno Jim Rush Es actorazo Ya lo hemos dicho también Esa parte en que Inclina la cabeza Se muerde el puño Saca fotos Y al final Le tocan los abdominales Sudorosos Es súper incorrecto Y puede incomodar A alguna gente Igual lo entiendo Pero es hilarante Es hilarante Grande el din Bueno, dentro de los chistes Y las situaciones recurrentes Podemos ver el anuncio público Por el altoparlante Que hace el din Como cuando dice Y un último anuncio De la sección De objetos perdidos Jeff Winger Me dice el entrenador Winger Que dejaste tus pantaletas En su clase de pool Así que será mejor Que las recojas El decano Siendo un Acá tenemos tres El decano Siendo un mal decano Uno La orientación sexual Del decano Dos Y el decano Obsesionado con Jeff Tres Es un mal decano Por el anuncio Tipo bullying Que mencionamos recién Y por permitir El juego de pool Desnudos Incluso cuando Chang le dice Que lo detenga O sea Chang le dice Que lo detenga Y él no lo hace Cuando Chang te dice Que no hagas algo En verdad Es que te pasaste Como cuatro pueblos Exactamente Pero bueno Él dice que quiere Juntar evidencia Y se pone a sacar fotos Y bueno Las dudas de su orientación sexual Además de su obsesión Con Jeff Ya las mencionamos también Claro También vemos a Jeff Quitándose la polera Y en este caso Algo más Sí Y también será algo Muy recurrente Las evasiones de Jeff O sea Se frustra Y se va de la clase de pool Porque no quiere usar shorts Pero en el fondo Esconde todo su tema De fondo Que bueno Que ya explicamos Y por último El shut up Leonard Cállate Leonard Tu hijo me contó Todo sobre tus apuestas Touché En cuanto a la historia B Yo creo que podríamos interpretarla Desde dos tropos Podríamos abordarla Desde lo más obvio Que es el tropo Del chico o chica nerd Que requiere un cambio de imagen Para poder adaptarse O llamar la atención De la persona que le gusta Que lo hemos visto Millones de veces En películas Series De ser de los más repetidos De todos Sí Absolutamente Ese quiero tratar De ser alguien más Pero en el camino Aprendo a ser yo mismo Y me conozco como yo mismo Y me acepto a mí mismo Pero es más interesante Creo Abordar el análisis Desde una versión Invertida Del mismo tropo De la historia anterior Ese complejo De superioridad E inferioridad Que recién hablábamos Claro Antes partíamos Desde el personaje Que aparentemente Era seguro Pero que en verdad No lo es En este caso En cambio Tenemos a un personaje Que todos se imaginan O perciben como inseguro Más retraído Y buscan ayudarlo A ganar confianza Y animarse a conquistar A una chica Pero resulta que La autoconfianza Le sale hasta por el trasero A este personaje Entonces El más seguro de todos Absolutamente No tiene ningún problema De éxito con las mujeres Que es algo que ya veíamos En el capítulo De San Valentín Claro Donde le llegaban Estas canastitas De queques Y cosas así Exacto Y Aved Es el más sano Respecto al manejo De autoestima Y del ego Por lo que termina Siendo una inspiración Para los demás Claro Oye otro aspecto Que me gusta De la historia B Es que el grupo entero Participa activamente Porque cada uno De verdad Proyecta algo de sí mismo Para intentar modificar La personalidad de Aved Y esto lo vemos En el tipo De ejemplo Que pone cada uno Respecto a quien Debería intentar Personificar Aved Me encanta Troy Calvin Sí exactamente Recurre una caricatura Pero bueno Todos tienen buenas intenciones Y quieren genuinamente Ayudarlo a encontrar novia Y cuando se dan cuenta De que Jenny Adams Además es una chica muy guapa La reacción de Shirley Es notable Creen que es como una oportunidad Única en la vida Once in a life Chance Como dice Troy Es una oportunidad Que se da una vez Cada cierto tiempo Cada cierto tiempo Sí 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 Menos mal en todo caso Que Aved no deja Que la ansiedad De los demás Lo afecte Y le impacte Él tiene todo Bajo control Nota que lo que Quiere en sus amigos Es algo superficial Para conquistar una chica Y ya está Le cuesta entender Al principio El código social De ahí que su impulso inicial Haya sido el personificar Un vampiro Cosa que es genial Pero lo importante Es que no deja Que todo esto lo afecte Para Aved esto es como un juego Se lo toma desde esa vereda Y se deja llevar Al final no acaba saliendo Con Jenny Adams Pero conoce a otra chica Que sí está interesada en él Courtney Todo termina bien para Aved Sí sí Oye desde el punto de vista Desde el guión Creo que uno de los aspectos Que más destaco Es que saca provecho Bueno lo habíamos dicho recién De todo el grupo O sea Ni siquiera sé si Aved Es el protagonista En esta historia Así de simple El grupo lo es Y la dinámica Y química del elenco Es maravillosa Sí desde el punto de vista De los diálogos Podemos ver que hay Mucha fluidez Muy entretenido eso Exactamente No chispeante Total Total Y esto nos muestra Como Community En estos apenas 17 episodios No solamente ha logrado Crear su universo Y hacer avanzar La identidad de los personajes Sino que además Las dinámicas grupales Están ya Súper establecidas Sí totalmente Y la joya de la corona Creo que es la escena De seducción entre Avediani O sea extraordinaria Es maravillosa Tiene unos detallitos Excelentes O sea La banda sonora De Goranson En verdad Suena como A una parte De la serie Mad Men Está hecha como Un jazz Exacto Sí Y eso fue Fíjate A petición De Anthony Russo Ah sí Sí Anthony Russo Fue el que El que dijo O sea A ver Goranson había Hecho esta banda sonora Intentando que Que mulara A Mad Men Pero la iban a hacer partir Como un poquitito Antes de que Aved Empece a hablar Pero Pero empieza a sonar Justo cuando Cuando Aved Empece a hablar Y empieza a imitar Ahí al personaje De Don Draper No me había dado cuenta De eso Qué buen detalle Sí Oye Analizando El viaje de Aved Desde el círculo De la historia De Dan Harmon Tal como Como hicimos antes Con Jeff También vemos Que lo sacan De su zona de confort Él acepta el viaje Y va en busca de algo De una personificación Que él acepta realizar Para darle el gusto A sus amigos Cuando creen Haber encontrado Lo que buscaban Que sería esta versión De Aved Imitando a Jeff Para lograr Hablar con Jenny Nos encontramos Con la existencia De Joey El Aved blanco El Aved empleable Lo cual Tal como dice Aved Es incómodo Y entonces El precio a pagar Para Aved Es pasar por esta incomodidad Y no poder hacer felices A sus amigos Que querían verlo con Jenny El grupo Cree haber dañado La autoestima De Aved Y todos pasan Por la fase De la culpa Pensando que Aved Tendría su corazón roto Solo para darse cuenta De que en verdad Él estaba por sobre Toda esta situación Les confiesa Que está Contento consigo mismo Que tiene su autoestima De sobra Y vuelve tranquilamente Al final A su zona de confort Cerrando así El círculo Harmoniano Con esta reafirmación De esa confianza En sí mismo Reflejada al final Cuando se le acerca A Courtney La otra chica Guapa Y es ella La que le conversa En el fondo Cumpliendo las cosas Tal como decía Aved Ellas se acercan Usualmente a mí Claro Bueno Desde la perspectiva De la narrativa Este giro Que vemos De un Aved Con confianza O seguro de sí mismo Es genial Si uno lo piensa No hay nada En capítulos anteriores Que nos haga pensar Lo contrario Simplemente Es un introvertido Alguien que prefiere Mantenerse al margen Y observar Lo que está pasando O sea Nosotros como espectadores Fuimos unos prejuiciosos Todo el camino Porque claro Te muestran a alguien Retraído Introvertido Dices Seguro le carece autoestima O algo por el estilo Y acá te dicen No Todo lo contrario Hay un prejuicio De nosotros como espectadores Con las personas introvertidas Claro De todas maneras Y bueno Otros tropos Que nosotros podemos ver Son los discursos ganadores Por ejemplo Hay dos en este caso El primero es Cuando Jeff Realiza Uno de estos discursos Respecto a que el grupo Deje a Aved ser la persona que es Porque no necesita cambiar El discurso falla miserablemente Y el grupo lo ignora Por supuesto Porque no es lo que el grupo Quería tampoco Claro Y al final Si ocurre el verdadero Discurso ganador Cuando Aved les enseña Todo sobre autoestima Y autenticidad Con este discurso Es con el que Jeff Se inspira Y enfrenta a sus propios Fantasmas Al desnudo Si Fantasma al desnudo Me gusta Así podría llamarse también Eso suena a nombre De episodio Por supuesto De algo Fantasma al desnudo Me gusta Y bueno Otro tropo Chico nerd Debe conquistar a chica guapa Tal como lo decíamos antes Y bueno Por lo de Aved y Jenny Adams Obviamente Si También es todo el personaje Que se le realiza una reinvención Para que se vea más atractivo Esto también lo comentábamos antes En el makeover Claro En el You can't buy me love me Love don't cost a thing Love don't No lo vamos a decir de nuevo Es complicado Claro Esto de que los demás Convenzan a Aved Para que imita a Jeff Y conquista a Jenny El doppelganger O personaje que es casi idéntico O una variación de otro personaje Lo tenemos acá por supuesto Con la aparición de la Aved Blanco Más conocido como Joey Y por último Vemos el bromance Entre Troy y Aved En el Entag Así es Oye En cuanto al humor Bueno también lo dijimos Es de altísimo nivel Y absolutamente Todos los personajes Tienen algún buen chiste Eso me encanta Annie tiene esa tremenda escena De seducción estilo Mad Men Y sus miradas indiscretas A Jeff al desnudo Las frases de Shirley Son maravillosas Con ella mostrando Sus prejuicios religiosos Tiene frases muy cómicas Esa de Debemos encontrar Esta persona para Aved A menos que sea un chico Si es así Debemos encontrarla a Jesús No y también La versión vampiro O versión gárgola De Aved Son maravillosas Son maravillosas Y la imitación Que hace Jeff también Con la fórmula De porcentajes De personajes Oye y Troy Tiene su pequeño Momento hipersensible Que me encanta Mientras que Brita Tiene todo el asunto De los baggles De hecho destaco Cuando Jeff Molesta a Brita En la sala de español Hace del chiste De los baggles Una especie de brick joke Porque en el fondo Retoman el chiste Te lo habían mostrado Una y otra y otra vez Exactamente Entonces claro En esas escenas Todos ríen Y vemos el bailecito De Pierce Que es notable Es cortito Es cortito Es tan cortito Que hay gente Que no lo nota No porque pasa como al lado Claro exactamente Y bueno Por supuesto Todo lo que tiene que ver Con Pierce Lo vamos a dejar Para cerca del final De este capítulo Porque no habla mucho Pero lo que habla Uy Veamos los chistes Y situaciones recurrentes Claro Dentro de ellos Vemos la capacidad Observacional de Aved Que en seguido cuenta Que para sus amigos Era importante Un cambio de personalidad A nivel superficial Para poder conquistar A una chica Por ello accedió Luego cuando los vio tristes Les confesó Que lo hizo por ellos Y que él en verdad Estaba bien Aved asumiendo Una personalidad Basada en algún personaje También es recurrente En este caso Aved asume La personalidad De Don Draper De Don Draper De Mad Men Y luego la de Jeff Winger Y anteriormente La de un vampiro O gárgola Cierto También vemos La hipersensibilidad De Troy Cuando Aved dice Bueno Es lo importante Que era para ustedes Que yo tuviera novia Entonces cuando Jenny Se fue con Aved Blanco Debió dolerles Y Troy casi llorando Responde Así fue Brita pronuncia mal Una palabra En este caso Baggles Y no será la primera vez Que le ocurra Brita y sus menciones A Nueva York Uy Estas sí que son repetidas Ufa Dice que sabe Cómo se pronuncia Baggles Porque ella vivió en Nueva York Una de las tantas cosas Con que Brita busca Subir a la cúspide moral Y aleccionar a los demás Sí Un britismo O you're the worst Cuando Chang se lo dice Eres la peor Primera mención abierta De esta frase Sí Y se va a volver Este sí que es recurrente También para referirse Al personaje de Brita Pobre Sí Slut joke Para Brita Oh, qué pena Pierce habla de la liberalidad Y la exploración sexual Las noches de lujuria Desenfrenadas Con chicas en la universidad Y complementa Diciéndole a Aved Brita sabe todo al respecto O sea Básicamente La trata de fácil De prostituta Y de lesbiana Claro Recurrente también en la serie Sí, de hecho El siguiente Chiste recurrente Que teníamos Era el lesbianismo de Brita Cuando Brita dice No seas Mike Brady Él no es sexy Debería ser como Joe De la serie Los hechos de la vida Y todos ponen cara De no entender a Brita Porque Joe Es un personaje femenino En esa serie Y ahí Es donde Brita dice Pero ya sabes En versión masculina Y Pierce dice Lo sabía Y finalmente Por supuesto No podía faltar Pierce Y su racismo Sexismo Homofobia Básicamente cualquier cosa Que sea Inapropiado Sí Por eso tenemos Una sección para ello Oye Y cómo se relaciona El título del episodio Con las historias que vemos Creo que el título Se relaciona en forma evidente Con la historia A Ya que Jeff Toma una clase de pool Que vale como un crédito De educación física Y ya está Fin Ahí está el título del episodio Ahora también se le puede dar Una segunda derivada O un doble clic Podríamos empezar a teorizar Y decir que el título Se relaciona con la historia B En el sentido de que El grupo busca Educar a Aved Claro Para que modifique Su comportamiento exterior O físico Y con ello Pueda conseguir novia Oye veamos un poquito Los elementos subversivos O metas que tienen Estas historias Partamos con las subversiones La premisa sola De por sí Obviamente subvierte Las expectativas O sea Jeff es el tipo cool Y con quien parte De la audiencia Se supone Debiera identificarse En términos aspiracionales O sea es un tipo sub Pero en verdad Resulta que es un tipo Súper inseguro Con serios problemas De manejo del ego Mientras que Aved El muchacho más solitario Retraído Tímido Aparentemente Acaba siendo una bomba De autoestima Y seguridad en sí mismo Entonces El bueno Se deja someter A todo este ejercicio De modificación De la personalidad exterior Para darle el gusto A sus amigos Porque simplemente sabe Que a él no le afectará En su esencia Y además Aved tiene tantos trucos Bajo la manga Que bueno Primero nos llevan A pensar Que es un caso perdido Con las chicas Cuando lo vemos Imitando a un vampiro Para acercarse a Jenny Pero basta que reciba Las instrucciones correctas Para ser capaz De transformarse En Don Draper De Mad Men Entonces Con lo cual confunde a Annie Al punto de que Ella se deja llevar Y casi se besan Es notable Otra subversión Que bueno Como dijimos anteriormente En este episodio Está el discurso motivador Que no proviene de Jeff Sino que proviene de Aved Y es notable Porque creo que de verdad Es uno de los momentos Altos del capítulo O sea el speech de Aved Es genial Si A mi me gusta mucho Otra subversión Que podemos ver Es el duelo de Pooh El espectador intuye Que va a ocurrir Algo ridículo Porque obvio Es una comedia Pero acá Lo llevaron al extremo Inventan el concepto De Naked Pooh O Pooh desnudo Y lo usan Para trabajar El desarrollo psicológico De los personajes Es decir Evidenciar sus proyecciones Inseguridades Etcétera Todas estas temáticas De interés Las decoran Con un montaje De película deportiva Entre un adulto Y un viejo Jugando Pooh sin ropa Locura total Total Son genios Sí Fíjate que Anthony Russo Comentaba sobre este episodio Que una de las cosas Que le encantaba Eran los conceptos Humorísticos que tenía O sea Naked Pooh White Avid Entonces Tiene como Una sustancia humorística Muy buena Para hacer cosas Para jugar Y bueno Una última subversión Jeff no acaba conquistando A la chica linda del episodio Oh my god Que se llama Courtney Según nos enteramos Al final Y bueno La subversión de expectativas Es que ella estaba interesada Finalmente en Avid Y lo mejor de todo Es que estaba muy bien construido Desde el guion Nuevamente gracias Jesse Miller Porque no se siente sacado Debajo de la manga Para nada Ya que antes Avid le había comentado A todos Que estaba acostumbrado A que las chicas Se le acerquen Incluso por ahí En el episodio anterior Nos había mostrado Que Avid recibe Canastas de regalos Por parte de actrices Que quieren salir En sus películas Así que es algo Que nos puede sorprender A priori Pero bueno Después de pensarlo Uno se da cuenta De que estuvo Antes bien insinuado Avid es un conquistador Silencioso The silent killer La silent killer Me gusta Pasemos a ver Los momentos meta El primero de ellos Es la forma En que Brita Pronuncia la palabra Bagel Esta forma Bagel Es la misma Que ha utilizado Siempre Dan Harmon Y de ahí viene la idea Dani Pudi También Quien interpreta a Avid Dice que su señora También la pronuncia así Ambos dicen Que es una cuestión personal No es regional No tiene que ver Con geografía No para nada Por lo tanto Es un elemento meta Porque traemos Una situación De la vida real De la gente Que hace la serie A la realidad Ficticia del show Claro Un segundo elemento meta Aquel en que Avid Acepta someterse A la transformación Que quieren sus amigos Y él la describe como Zero to hero Geek to chick O sea es decir De un don nadie A un héroe O de un nerd A un tipo cool Como comentábamos Esto es clásico De las películas De la isla TV Sobre todo En los 80 y 90 Y bueno Acá en Community Hacen su propia Versión del tropo Lo cual se subvierte Al final Pero lo realmente meta Es hacer consciente El tropo televisivo Dentro de la realidad De la propia serie E ir teniendo Como implícitamente Ese diálogo continuo Con el espectador En que nos hacen parte De las decisiones creativas Que se están tomando Otro momento meta Es al momento De filmar este episodio La actriz Alison Brie Annie Formaba parte Del elenco estable De Mad Men Ella interpretaba A Trudy Campbell La señora de Pete Campbell En la serie El elemento meta Es que tomaron La decisión De utilizar a Alison Para rendir homenaje A Mad Men Y ahí crearon La escena En que Avid La seduce Interpretando Al protagonista De la serie Don Draper Interpretada Por John Hamm De hecho De hecho como dato Danny Puddy Cuenta en el comentario De Bebe Que estaba muy nervioso De realizar esta imitación No solo porque Alison Trabajaba con el Don Draper Original Sino también Porque era difícil Estar a la altura De un personaje Insigne de la TV De los últimos 15 años Wow Tenía un desafío importante Ahí el joven El joven Danny Y lo saca Pero perfecto Con honores Exacto Con honores Un 10 Momento meta 4 Cuando Avid Describe a Jeff Con la frase 10% Dick Van Dyke 20% Sam Malone 40% Zach Braff En Scrubs Y 30% Hilary Swank En Los muchachos no lloran Bueno También este es un momento meta Por el hecho de que Nos están diciendo A los espectadores De manera graciosa Como está armada La personalidad de Jeff En base a distintos referentes De la TV O sea Si tuviera que jugarme La amiga Por una interpretación Te diría que creo que Está conformada por El humor de Dick Van Dyke El carisma cool El ser guapo Canchero Cierto Mujeriego E irascible Como lo es Sam Malone En Cheers El lado emocional De Zach Braff Que en el fondo En Scrubs Él es el encargado De los discursos Emotivos Al final de cada episodio Claro Y bueno Y la coraza externa Que cubre el verdadero ser De Hilary Swank En Los muchachos no lloran Porque No sé si sabes Pero en esa película Ella interpreta Un personaje transgénero No, no lo sabía No he visto esa película Por eso Entonces está esta coraza Y toda esta idea De Jeff En el fondo Que no se revela A sí mismo En quien realmente es Porque es un nerd Lo sabemos Y bueno El resto de los detalles Los vamos a explicar Dentro de la sección De Cultura Pop Y el último momento meta Que podemos ver En este capítulo Es el concepto Que se utiliza En este episodio Sobre el intercambio racial O race swapping En forma graciosa Con todo lo de Abed o Brown Joey Versus Joey O White Abed Además Se citan los films reales Can't Buy Me Love Y Love Don't Costs A Thing Siendo el segundo Un remake del primero Haciendo justamente esto Un race swapping El original Utilizaba actores caucásicos Mientras que el remake Utiliza actores afrodescendientes Mira Además es notable Porque Troy dice Erróneamente Que la versión afrodescendiente Es la original Y la otra el remake Ante lo cual Shirley dice Odio cuando hacen eso Es insultante Como si fuera Otro de esos casos De apropiación cultural Muy bueno Oye ¿Y qué nos dicen Estas historias Respecto a la mirada Del maestro Dan Harmon? Bueno Lo hemos dicho En varias ocasiones A Harmon Le interesan los temas Asociados a las relaciones humanas A la autenticidad De las personas Y la construcción De la identidad Y la autoestima A su vez Le interesa también El lado negativo De estas relaciones Reflejado en las falsedades Los problemas de autoestima Del ego Y las corazas Que nos creamos Los seres humanos Para tapar nuestras inseguridades Todos son temas centrales De este episodio Y recordemos siempre Que Jeff y Abed Representan lados distintos De su creador En un episodio anterior Migue Habíamos comentado Que mientras Jeff Utiliza la manipulación Para relacionarse socialmente Abed Por su parte Utiliza la observación Claro Y Harmon Se reconoce a sí mismo Poseedor de esta dualidad Como parte de su personalidad Y además de esto Lo interesante del episodio Es que muestra Dos lados del ego De Harmon El episodio Explora una manera sana De manejar el ego Reflejada en la historia De Abed Particularmente En su discurso excepcional En que les explica A los demás Que él se siente Muy seguro De quien es Y tiene autoestima Saliéndole hasta por el trasero Como sabemos Las inseguridades de Abed Van por otro lado Van por entender mejor A las personas Y lograr conectar Más y mejor con ellas Pero bueno El punto es que Abed Nos demuestra El manejo sano del ego Y de la posibilidad De aceptar el cambio Cuando otras personas Te piden ajustar Algo de tu personalidad Por algún motivo Mientras no te hagan perder La esencia auténtica De quién eres como persona Llevado al ámbito real Podríamos pensar En situaciones laborales O familiares De índole formal O informal O simplemente algo Que a nivel doméstico Uno muchas veces No considera un problema Pero la pareja Puede molestarle Uno puede manejar Ciertos cambios Para las personas Que uno quiere Por cierto Siempre y cuando No afecte la esencia De uno mismo Y siempre y cuando Uno también esté cómodo Con uno mismo Para hacer cambios Eso es lo clave Hoy respecto a Jeff Su historia Nos muestra como Nos muestra un lado Distorsionado del ego O sea Una vez más El personaje de Jeff Deja en evidencia Sus inseguridades Como arranques de ira Las frustraciones Etcétera Y él quiere ser El centro de atención En la clase de pool Pero se frustra Cuando las cosas No salen como él quiere De hecho su ego Es tan frágil Que decide abandonar En la clase por un simple Problema asociado A la vestimenta Algo tan chico Le afecta así A ese nivel La autoestima Él necesita verse cool Y sentirse admirado Ese es el punto Y como decíamos Es posible evidenciar Ambos rasgos Dentro del narcisismo De Dan Harmon Dentro de sus Seguridades e inseguridades Afortunadamente Sabemos que el viejo Dan Al final del día No es un mal tipo O sea Solo ha cometido Infinitos errores Y algunos de ellos Muy públicos Pero el tipo Es una especie De genio creativo Hay que darle esa Claro Bueno y tomando Lo que tú dices Respecto a Jeff Pasemos al análisis De los personajes Dentro de ellos Ok A Jeff Vemos que Al inicio Es el único que pide Que todos dejen a Aved Tranquilo Que no lo obligan a ser Alguien más Que lo dejen ser al mismo Y lo notable Es que tenía toda la razón O sea De hecho Y esto es algo que A mí me encanta Estamos viendo un verdadero Desarrollo de personaje Porque este No es el Jeff Que inició la serie Claro Este es el Jeff Que ya ha compartido Varias historias profundas Con Aved Que ha aprendido De su amistad De su autenticidad Vivieron juntos Claro Exactamente Pero bueno Sabemos que esto es una sitcom Y tenemos que seguir Teniendo conflictos Así que Vemos que Jeff No logra convencer A los demás En parte porque Los demás Tampoco querían Ser convencidos De ello Claro Ni tampoco logra Hacer varias Esa misma predica Acerca del valor De la autenticidad Para sí mismo Sigue existiendo Este componente De hipocresía En el personaje Tal como lo decíamos Antes La confianza Y el ego De Jeff Son frágiles Y en este caso Colapsan rápidamente Al chocar por la autoridad Del entrenador Pogner Pero bueno Jeff se da cuenta De que para aprender De debe exponerse A la posibilidad De ser humillado Y ese es su precio a pagar Como decíamos Al analizar el guion Del episodio Y si bien Acaba como héroe No olvidemos Que tuvo que jugar Desnudo para ello Además me gusta Que luego de todo Este viaje de crecimiento Personal No se frustre Por el interés De Kearney Hacia Avel Eso también habla Muy bien de Jeff De hecho se alegra Por su amigo Ya está satisfecho Con lo logrado Aquel día No, claro Sabemos que es posible Que Jeff jamás Deje de ser vanilloso Y obsesivamente Preocupado por su imagen No, jamás Jamás lo va a dejar de ser Es parte igual De su esencia Pero es como que Va agarrando herramientas En el camino Sí, sí De hecho En el transcurso De este mismo episodio El simple Hecho De haberse expuesto De esta manera Le permite aprender A ver las cosas Un poquito diferentes A priorizar distinto Prefiere desnudarse Y ganar una partida De pool Que conquistar a la chica Oye, hablemos Un poquito de Brita Con ella ocurre Algo muy característico De su personaje Primero Creo que los demás No se ríen de ella Solo por cómo pronuncia La palabra bagel O bagel Como dice Creo que eso es secundario Es algo que no sería Tan gracioso Si le ocurriera A otro miembro del grupo Pero resulta que Ella siempre se jacta Ante los demás De ser una persona De mundo Y además Como se toma siempre Todo tan en serio Es incapaz de ver El humor en la situación Y por eso es que Los demás Festinan con el chiste Sí, sí, sí Brita al final Le anuncia a todos Que ella también Se siente inspirada Por Aved Y que ahora No le afectará Lo que diga la gente Respecto a su pronunciación De la palabra bagel Pero una cosa es decirlo Y otra cosa es sentirlo Y hacer lo propio Y ahí Bueno, pobre Brita Pero vuelve a fallar Sí, de hecho Lo vemos en su expresión De cuando todo el mundo Empieza a reírse Justo después De haber dicho esto Esa cara de ella Es muy buena Sí, es genial Muy bien actuada Por Gillian Jacobs Tremenda Se nota que está fingiendo Que en el fondo Le afecta Le duele Y que no quiere esto No le gusta para nada No es un tema para nada Superado Y es ahí donde Se nos muestra El elemento tragicómico Del personaje La inseguridad extrema El querer proyectar Una fortaleza Que ella no tiene Que ella quiere tener Pero no tiene Este querer poseer Una superioridad moral Que la haga ganarse El respeto de los demás Cuando en verdad Lo único que hay ahí Es un temor A no ser una buena persona Y odiarse a sí misma Por ello En un ciclo Que no tiene fin Claro Bueno, ese es el verdadero Fondo del personaje de Brita Ese es el trasfondo psicológico Sí De hecho Vimos en el capítulo De San Valentín La definición Que hace Jeff Sobre Brita Es magistral Sí, magistral Así que bueno Si algo así de pequeño Como la palabra Bail Gatilla este nivel De emocionalidad En Brita Imagínense lo que le producen Otras cosas de mayor peso Y bueno Por eso es uno de los personajes Más dañados de la serie Y en temporadas venideras Bueno, nos vamos a ir Dando cuenta de esto Pero viendo el lado positivo Brita tiene Todas las buenas intenciones De llevarle a Aved De hecho Ella es quien sugiere al final Que Aved imita a Jeff Para conquistar a Jenny Y ella misma dice Somos buenas personas O sea Reconozcamos las buenas intenciones Que tenemos Claro Y por supuesto Y además Es parte del público Que está apoyando a Jeff En su duelo final Y resulta muy gracioso Ver que Brita se cubre la cara O que viene para otro lado Sí Esqueada Cada vez que Jeff y Wagner Se quitan más y más ropa Ya está esqueada Mira el techo Saca la lengua Pero está ahí Está ahí apoyando a Jeff y a Aved En todos momentos Y está ahí como una buena amiga Eso Eso sí Oye Y en cuanto a Aved Como bien sabemos Personajes como Jeff y Brita Poseen una disonancia interna Entre lo que les gustaría Que los demás piensen sobre ellos Versus lo que ellos realmente son En cambio En el caso de Aved Tenemos que él simplemente Es Aved No tiene problemas de identidad Eso es un rato Que nos encanta del personaje Sí Y en este episodio Aved está lleno De excelentes frases y momentos O sea realmente lleno Primero Es consciente De sus limitaciones sociales Dice Todos quieren que sea feliz Todos quieren ayudarme Pero usualmente Cuando ven que no pueden Se frustran y dejan de hablarme O me engañan Para que les compre helado Y luego me meten A una secadora Eso es demasiado específico Como para que no sea real No quería que pasara Con ustedes chicos Quería que sintieran Que podían ayudar O sea esto En un principio Nos da lástima Pero acto seguido Aved saca la artillería pesada De su autoestima Sí Y revela ser también Consciente de sus virtudes O sea Sabe que su forma de ser Tan genuina y sencilla Resulta adorable Para muchas chicas Y además Se pone bastante freudiano Al decir que Mi indiferencia Les recuerda inconscientemente La relación con sus padres Es brutal Bueno y por esto Bueno son las chicas Quienes suelen acercarse a él Mind blown Oye pero siendo Aved Sabemos que no lo dice Con maldad Esto que es importante también Aved siempre es más Observacional O sea Él no lo dice Con sentido de usar O manipular a las personas Solamente es el observador Objetivo del comportamiento humano Fin Y bueno luego Cuando Brita le pregunta Si entonces No dañaron su autoestima Él seriamente le dice Brita La autoestima me sale Hasta por el trasero No y de hecho Luego de la confesión Lo genial es que Jeff Simplemente diga Aved Eres un dios Es la máxima validación Del mayor validador Del grupo Del líder Del líder exactamente Supuestamente el alfa Claro Y se supone también De todos nosotros Como espectadores Ahí saca aplausos Totalmente Oye además En la escena en que Aved Cuenta los 13 bagels Que caen al suelo Y los cuenta En medio segundo Entonces en esta escena Tenemos una referencia Otra O sea Tenemos otra referencia A la idea De que Aved Podría pertenecer En algún grado Al espectro autista Aunque bueno Siempre Dan Harmon Se ha negado A diagnosticarlo Claro Por otro lado La idea de Aved y Joey Su opinión Racialmente modificada Nos genera Un posible foco De conflicto Que lamentablemente No siguieron aprovechando Un episodio futuro Como dice Gustavo Si Que hubiera sido muy divertido Pero quedó ahí Como una anécdota puntual Que fue bastante graciosa Si Y lo mismo ocurre Con Courtney La chica que muestra Interés en él Quien tampoco Volverá a aparecer Por su parte Annie Al igual que el resto Del grupo Excepto tal vez Por Jeff y Aved Cumple un rol secundario Está presente Para ayudar a Aved Con el asunto De Jenny Adams Y está presente Para ayudar a Jeff Al final Oye Luego Vemos que Annie Se siente atacada A nivel intelectual Por Chang Por no pensar En lo obvio Que era revisar La primera página Para buscar al dueño Del libro Entonces decide Tirar a Brita Debajo el bus Deflect Deflect Para desviar la atención Totalmente Sobre Troy Creo que quizás Él tiene el rol Más secundario De todos En el episodio El libro donde aparece El dibujo que creen Que es Aved Es de Troy Un libro usado Por supuesto Luego se esfuerza En ayudar a su amigo Lo salva cuando está A punto de acercarse A Jenny En modo vampiro Y en modo gárgola Y la escena En que ve a Aved Personificando a Don Draper Lo deja anonadado Oye Shirley Cumple el mismo rol secundario Que los demás Y además De sus momentos graciosos Asociados a prejuicios religiosos Tiene otra buena frase O sea Cuando por primera vez Ve a Jenny Adams Y dice Wow Es ella Es linda Lo cual no es para nada Una sorpresa Oye sobre Pierce Bueno lo único Que le interesa a Pierce Es que no lo dejen fuera Él quiere participar Aunque tenga poca paciencia Cuando dice I'm a two strikers Y sus métodos Para motivar a Aved Son uno Darle un plazo Para que se movilice O si no Él le quitará a la chica Y dice Es para incentivarlo Porque claro Así funciona la cabeza de Pierce Exacto Y dos Pedirles a Shirley y Annie Que se dejen de enredos Y decide ser duro Y directo con Aved En ese chiste graciosísimo Pero muy racista En que compara La virginidad tardía Con la nacionalidad arábiga Y dice que de una u otra manera Esto termina en una explosión A Chang Lo vemos en dos escenas Primero Terminando su clase de español Diciendo adiós varias veces Cosa que es muy divertida Y más todavía Cuando dice Cuando tira el libro Al suelo sin explicación Y dice Recógelo Y en esa misma escena Luego viene esa Revisión burlesca Y falsimística Del libro En que se acaricia Una barba falsa En señal de sabiduría Ancestral Él asume Que todos lo tienen Estereotipado Por ser chino Y por eso se burla De ese estereotipo occidental De la sabiduría china De hecho obviamente Pierce lo tiene Por supuesto Y bueno De esta escena También lo que es divertido Es la frase abrita Es lo peor Al final tiene su segunda escena También Cuando aparece en el duelo Tomando las apuestas En contra de Jeff 3 a 1 contra Winger ¿Quién apuesta? Es lo peor Chang Es lo peor Sí, lo sabemos Sí, lo sabemos Oye, el decano Pelton Aparece poco Pero siempre es muy gracioso verlo Como dijimos Tiene cero integridad En hacer un anuncio Tipo bullying Por alto parlante Y después al final También lo dijimos Es bastante creepy O espeluznante Por lo acosador Pero a la vez Nada, es parte De toda la demencia humorística En esa ráfaga De chistes visuales Chiste tras chiste Que tenemos En esa secuencia final Dentro de los personajes Que aparecen por primera vez Vemos a Herbert Bogner Quien es interpretado Por Blake Clark Él tiene una carrera En el stand-up comedy De más de 40 años En cine Tiene roles en varias películas Entre ellas Algunas de Adam Sandler Como Waterboy Y 50 primeras citas Él es el papá De Drew Barrymore Me encanta ese rol Joey Elkins Interpretado por Danny Puddy Oye, hay gente Que piensa que es otro actor Yo lo pensé mucho tiempo ¿En serio? Sí Como que me llamaba mucho La atención Que hubieran encontrado A alguien tan parecido A Danny Puddy No, bueno Ahí en la sección de trivia Les contaremos más Sobre esto Jenny Adams Interpretada por Carrie Wittah Tiene 31 créditos en IMDB Principalmente en televisión Capítulos sueltos en series Como Bones NCIS Y Dementarist Y Courtney Interpretada por Jill Latiano Es una hermosa actriz Que ojalá hubiese salido En más episodios Y no la vemos En ningún otro crédito En IMDB Por su parte Dentro de los personajes secundarios Vemos que retornan Chang Tim Pelton Y Leonard Dentro de los escenarios Recurrentes Tenemos la sala de estudio F La sala de clases de español El sector recreativo De Greendale La cafetería La sala de almacenaje Donde le enseñaron a Jeff Ahí a pelear En el capítulo de Navidad Y donde se reúnen Para discutir también Sobre la permanencia de Buddy Es como su sala club Estilo Little Rascals Según ha dicho Dan Harmon Sí, seguro Y dentro de los escenarios nuevos Vemos la sala gimnasio Para entrenar pool La oficina del entrenador Wagner Que por lo menos La oficina del entrenador Wagner No vuelve a aparecer Claro Y dentro de las canciones Tenemos Werewolves of London De Warren Seabon Esta canción Aparece originalmente En la película El color del dinero De 1986 Detallaremos más En la sección de Cultura Pop Mientras tanto Entre la trivia Y los datos anexos Que tenemos para este capítulo Podemos ver que Harmon Comenta en el DVD Que este es otro De sus episodios favoritos De la serie Nuestro también La semilla Era la simple idea De que querían hacer algo Con el concepto De Naked Billiard O sea Billard desnudo No sabían De qué se iba a tratar Ni quién iba a terminar Jugando billard desnudo Pero a partir de esa idea Fueron armando lo demás Notable Harmon comenta también Que inicialmente Para el rol del entrenador Wagner Querían al rapero Ice Cube ¿Cómo habría salido eso? Igual hubiera sido divertido Sí, yo creo porque Ice Cube tiene muy mal genio Como actor Sí En el DVD El director Anthony Russo Describe la escena En que Chang Tira el libro al suelo Y dice Recógelo Como una clásica Improvisación de Ken Jeong Maestro Error de continuidad Posiblemente provocado Por cambios de última hora En el orden de los episodios Cuando Jeff dice Cállate Leonard Hablé con tu hijo En el día de la familia Sé todo sobre tus apuestas Bueno, ocurre que el día de la familia Es el episodio siguiente El 18 Así que Posiblemente tenían pensado Estrenar este capítulo después Y por alguna razón Cambiaron los planes Annie se siente atraída por Abed Cuando imita a Don Draper de Mad Men Esto se retomará En el capítulo 19 De la tercera temporada El episodio del psiquiátrico Por un breve segundo Muy bueno Muy bueno ese segundo Sí Para conquistar a Jenny Adams Abed le promete Que con él se divertirá Le dice Esa es la Abed guarantee O la garantía de Abed En episodios futuros Veremos a Jeff Utilizar esta misma frase Diciendo The winger guarantee Harmon y Danny Pudi Comentan que En el momento del estreno Del episodio La gente comentaba en Twitter Y pensaba que el Abed blanco Era interpretado por el actor De Brooklyn Nine-Nine Andy Sandberg Danny Pudi Dice que el maquillaje Necesario para transformarse En Joey Elkins O el White Abed Le tomaba varias horas E incluía tres diferentes tipos De lentes de contacto Wow, yo no puedo usar Ningún tipo Uno de los movimientos De celebración Que realiza Jeff Al jugar pool Es el de imitar El clásico paso Del guitarrista Angusian De la banda ACC Sí, sí Sí, grande Oye, Harmon describe A Leonard En este episodio Como un animal de manada Simplemente se va Cambiando de band Al bando que le conviene Es como un lobo Y dice que ha oído A fans pensar Que el hombre lobo Del episodio del debate Sería Leonard Ah, qué buena teoría Carmen dice que el supervisor Musical del show Logró conseguirse Los derechos De la canción Werewolves of London A un precio bastante bajo Porque a alguien Le debía un favor Tenen que tener contactos En la industria Siempre En una de las escenas Del duelo final Es posible divisar Detrás del entrenador Bogner Un paquete de papas fritas Let's Como hemos dicho Aún no logran notoriedad En la serie Pero son una referencia Recurrente Y habrán futuros chistes Asociados a esta marca Los calzoncillos de Jeff Estos calzoncillos Que rompe y arroja Al público También retornarán En un detalle muy sutil Que no vamos a spoilear En el octavo episodio De la tercera temporada Manténganse en sintonía Anthony Russo Le da todo el crédito creativo A Joel McHale Jeff Winger Porque fue suya La idea de subir La pierna a la mesa Y hacer que el público Reaccione en distintas formas Cuenta además que Al filmar la escena Una de las personas Del equipo de filmación Dijo Television History Bueno Sobre el Entag Danny Pudi dice Que fue idea De Yvette Nicole Brown Quien interpreta a Shirley Que Troy y Abed Hicieran a Bert and Ernie La idea original Era que simplemente Comieran la galleta Estilo Muppet Y listo Pero Donald Glover Agregó improvisadamente Toda esa parte Acerca del funeral De su primo Dimitri Y quedó en el corte final Vamos con las referencias A la cultura pop Primero que todo Rain Man O Rain Man Cuando los hermanos Se encuentran De 1988 Dirigida por Barry Levinson Con Tom Cruise Y Dustin Hoffman Insisto en que me encantan Las traducciones Al español Sí, eso es lo mejor Bueno, es una película Que trata sobre Charlie Un joven y exitoso Vendedor de automóviles Que ante la muerte De su millonario padre Se da cuenta Que este ha dejado Toda su herencia monetaria A Raymond Su, hasta en ese momento Desconocido hermano autista Para intentar conseguir Para intentar conseguir La mitad de la herencia Charlie se lleva A Raymond de viaje Con el fin De manipular la situación Pero en el camino Comenzará a tomarle cariño La película Ganó cuatro premios Oscar Mejor película Mejor director Actor principal Dustin Hoffman Y guión Al principio Cuando Jeff Bota los bagels De la bolsa Aves dice 13 Logrando contabilizar Muy rápidamente Esto es una referencia A Rain Man Pues Rain Man Tiene esta habilidad De hacer cálculos rápidos Como en la escena De los mondadientes O escarbadientes O la de las cartas The Notebook O Diario de una pasión Película de 2004 Dirigida por Nick Casavetes Con Ryan Gosling Y Rachel McAdams Chico pobre Y chica rica Se enamoran Él es valiente Trabajador Y apasionado Ella está muy aburrida De su vida Plana y acomodada Además La sociedad Los quiere separar O sea Doblemente atractivo Y doblemente romántico Ni la guerra Ni el Alzheimer Los podrá separar Ups Spoiler Cuando Annie Muy entusiasmada Dice Obviamente Es una chica Que está enamorada De Aved Esto es tan romántico Es como En Diario de una pasión Pero en lugar De Alzheimer Aved tiene Interrumpe Can't buy me love Y love don't cost a thing Partamos con Can't buy me love O novia se alquila En España se llama No puedes comprar mi amor Bueno Una película de 1987 Dirigida por Steve Rush Con Patrick Dempsey Y Amanda Peterson Un marginado social Le ofrece mil dólares A la chica popular De la escuela Para que acepte Fingir ser su novia Durante un mes Y también está Love don't cost a thing O el amor no cuesta nada Película del 2003 Dirigida por Troy Bayer Con Nick Cannon Y Christina Millian Es un remake De la película anterior Con exactamente La misma historia Pero como les contábamos Haciendo race swapping Es decir En vez de pareja De adolescentes blancos Acá son afrodescendientes Cuando Aved dice Ok cool Entonces van a novia Se alquilarme Britta responde ¿Que te vamos a hacer qué? Aved dice Novia se alquilarme Como en la película Novia se alquila Transformarme de perdedor A galán Troy ahí dice Oh Quiere que el amor No cuesta nada Demos Novia se alquila Fue la nueva versión El remake Para el público blanco Ante lo cual Shirley dice Está molesto Cuando hacen eso Es insultante Vamos con los Con el ABC After School Specials Y Fat Albert Los ABC After School Specials O especiales de la tarde Corrieron de 1972 A 1997 Eran especiales de TV Que se daban en Estados Unidos Por las tardes Con el objetivo De educar a los niños Con historias que planteaban Dilemas morales Y donde finalmente Había alguna lección del día Fat Albert and the Cosby Kids El gordo Alberto Y la pandilla Cosby Una serie de televisión Que corrió entre los años 1972 y 1985 Tal como el caso anterior Las historias animadas Del gordo Alberto Y su familia Viviendo en los barrios bajos De Estados Unidos Tenían como objetivo Contar historias educativas Con alguna lección moral Al final del capítulo Fue muy popular Entre el público afrodescendiente Cuando Jeff Dice a los demás Ok Nadie aquí va Novia se alquilar O el amor no cuesta Nadar a nadie Porque hemos visto Suficientes especiales De la tarde Y luego mirando A Shirley y Troy Le dice Y al gordo Alberto también Como para saber Que Aved Solo necesita ser el mismo Mad Men Serie de televisión Que corrió entre los años 2007 y 2015 Multipremiada De drama por supuesto Que usualmente Aparecen todos Los top 10 De las mejores series De TV De los últimos 20 años Es tremenda Gira en torno A una agencia de publicidad En los años 50 Siendo lo más interesante Sus personajes Y la excelente representación De la realidad social De aquella época El machismo El sexismo La homofobia Los hábitos Los valores familiares La hipocresía Etc El personaje principal Es Tom Draper John Hamm Un misterioso Y ambicioso publicista Que oculta Varios trapos sucios Detrás de su aparente Vida familiar perfecta Luego de que Abed Está a punto De besar a Annie Shirley dice Abed ¿Qué estás haciendo? Abed Rápidamente saliéndose Del personaje Y volviéndose Del mismo Le responde Tom Draper De la serie Mad Men ¿Qué opinan? Mike Brady Es el personaje central O sea El padre de la familia En la serie The Brady Bunch O La tribu Brady Que corrió entre 1969 Y el 74 Abed ya referenció Esta serie En el episodio 15 Expresionismo romántico Así que ya le hicimos Biografía a la serie No la vamos a repetir Shirley le dice a Abed Si alguien bueno Como Mike Brady La mucama siempre se le insinuó Él nunca aceptó Joe and the Facts of Life O Los Hechos de la Vida Serie de 1979 a 1988 Es otra popular sitcom ochentera Que trata sobre Cuatro adolescentes Tutti, Blair, Natalie y Joe Quienes viven en el dormitorio De su escuela Por Nueve años Muy bien Allí conviven Con la señora Garrett La ama de llaves Que las cuida y aconseja Cuando Brita dice No seas Mike Brady Él no es sexy Deberías ser como Joe De la serie Los Hechos de la Vida Todos ponen cara De no entender a Brita Pues Joe es un personaje Feminino en aquella serie Brita continúa Pero ya sabes En versión masculina Calvin y Hobbes Más Calvin Coolidge Partamos con Calvin and Hobbes Es una tira cómica O historieta Que corrió entre 1985 Y 1995 Escrita por Bill Watterson Que relata las aventuras De Calvin Un imaginativo niño De seis años Y Hobbes Su enérgico Pomposo Y sarcástico Tigre de peluche Que Calvin cree real Los nombres de los personajes Vienen del teólogo Juan Calvino Y el filósofo Thomas Hobbes Bajo su aparente sencillez Se encuentra Una de las tiras cómicas Más complejas De finales del siglo XX Con numerosas referencias Culturales Al arte Política Y filosofía Debido a las profundas Convicciones Anticomerciales De Watterson Apenas existen Productos oficiales De merchandising Los escasos objetos existentes Son codiciados Por los coleccionistas Dato Esta referencia Conecta con el episodio De Halloween De la temporada 4 No diremos más Calvin Coolidge Quien vivió Entre los años 1872 Y 1933 Fue el trigésimo Presidente De los Estados Unidos Republicano Y de perfil conservador Su legado También es ensalzado Por los liberales Partidarios De un estado reducido Y a su vez Criticado por quienes Prefieren un estado Más activo Ambos grupos Coinciden Eso sí En alabar Su decidida Defensa De la igualdad racial Ambos Son referenciados Cuando Troy Le dice a Abed Entusiasmado Debería ser como Calvin Su mejor amigo Era un tigre Siempre tenía aventuras geniales Si algo se interponía En su camino Simplemente se orinaba Y Pierce dice Calvin Coolidge Dick Van Dyke Sam Malone Scrubs Hilary Swank And Boys Don't Cry Aquí vamos con varios Comencemos con Dick Van Dyke Quien nació en 1925 Y es un reconocido actor De cine y televisión Estadounidense Recordado por films Como Mary Poppins Y Chitty Chitty Bang Bang Y por programas de TV Como The Dick Van Dyke Show Quien también Fuera referenciado En WandaVision Y que fue emitido En los años 60 Y Diagnóstico Asesinato De los años 90 Sam Malone Personaje ficticio Protagonista de la serie De TV Cheers Que corrió Entre 1982 Y 1993 Sam era un ex jugador De béisbol Y mujeriego Que perdió su carrera Debido al alcoholismo Y ahora es dueño De un pequeño bar En Boston Donde compartirá Con los distintos Parroquianos Que frecuentan el bar Sam era el tipo Guapo, sarcástico E irascible Pero de buen corazón Fue interpretado Por el actor Ted Danson Durante 11 temporadas Zack Braff Y Scrabs Serie de televisión Esta última Que corrió Entre los años 2001 y 2010 Zack Braff Es el actor Que interpretó A John J.D. Dorian Protagonista De dicha serie Que trata Sobre un estudiante De medicina Que realiza Su internado En el hospital Sacred Heart Donde aprenderá Muchas cosas Sobre la medicina La amistad Y la vida Digamos que el personaje J.D. es bastante Emocional Hilary Swank Y Boys Don't Cry De 1999 Hilary Swank Es la actriz Que interpretó A Brandon Tina El personaje central De Boys Don't Cry Un muchacho transgénero Que navega Por su complicada vida En la Nebraska rural El film Está basado En hechos reales Y le valió un Oscar A Mejor Actriz A Hilary Swank Como ya explicamos Todas estas referencias Se dan cuando Aves Describe la personalidad De Jeff Con la frase 10% Dick Van Dyke 20% Sam Malone 40% Zack Braff En Scrabs Y 30% Hilary Swank En Los muchachos No lloran Tengo una pregunta Diego ¿Es Hilary Swank Hot? Bien Miguel Ahí está citando A The Office Lo felicito Gran capítulo ese Gran capítulo Slam Dog Millionaire Película del 2008 Dirigida por Danny Boyle Es un film Que ya había sido Referenciado por Chang En el episodio anterior Así que ya lo explicamos Y Joey El Avet Blanco Se saca la chaqueta Dispuesto a pelear con Avet Y le dice Vamos Slam Dog Se lo dice Porque el término Es despectivo Es como decir Perro callejero The Color of Money Werewolves of London Sesame Street O Plaza Sésamo Serie de 1969 Hasta la fecha Es creada por Jim Henson Quien es el mayor genio De las marinetas Y Frank Oz O el maestro Yoda También lo referenciamos En algún capítulo anterior Pero bueno Es un programa Que lleva 50 temporadas Al aire Y en el ENTAG Avet hace de Bert Y Troy hace de Ernie Muy bien Vamos con los momentos Favoritos Miguel ¿Cuáles son tus momentos Favoritos? Mi momento favorito Es Avet seduciendo a Annie Canalizando a Don Draper Es un highlight No solo de la temporada Sino de toda la serie Estoy de acuerdo contigo Sí Qué brutal esa escena Oye el otro momento Que yo creo que vas a compartir Obviamente es el duelo De pool Entre Jeff y Wagner Por supuesto Se emulan los films Con escenas de competencias deportivas Pero en versión absurda Bueno y llegamos a la sección En que nosotros Ya habíamos hecho foreshadowing ¿Qué dices Diego? El departamento de relaciones públicas De Chase Creo que este es otro episodio Miguel Que Pierce ahí Rompe su propia escala De incorrección política O sea El pierzómetro Como alguna vez dijiste Se disparó Se rompió Sacaron otro pierzómetro Lo volvió a romper Sacaron un tercero Tuvieron que cambiar la escala Y aún así no se ajustaba Renunció todo el equipo Todo Viejo Es tremendo Tremendo ¿Se podrían hacer Oye estas historias? ¿Qué crees? Eso Partamos primero viendo Si se podrían hacer Estas historias Partamos por lo básico Por lo básico Sí No hay ningún problema O sea Creo que la historia Tanto la de Por lo que decíamos Usa simplemente tropos Que no plantean Mayor problema Quizás por ahí Lo del race swapping Hoy en día son sensibles Con eso Pero bueno Ahí lo podemos detallar Un poco más Pero en general Y además que dijimos Los conceptos son muy Son muy graciosos Esto del naked pool Y todo No tiene ningún problema Sí De todas maneras Podría tal vez Si empezamos Como en orden cronológico Podría tal vez Haber algo de problemas Con el bullying Que se le hace ahorita Claro Pero siento que no lo hacen Exagerado Es inocente Inocentón incluso Es Claro Es algo O sea ¿Quién no ha molestado A amigos Por cómo pronuncian Alguna palabra? Claro No creo que haya Mucho problema Con esa parte Nada más que lo que decíamos Solamente evidencia Lo que es Brita Como personaje Eso va a aparentar Lo que no es Igual que Jeff Y como cuando los demás Lo notan Se riempa Sí Ya vamos con Pierce Empezamos Aguanten Nos Empieza Pierce Con esta frase De que la chica Que había dibujado A Aved Sería gorda Y ya empieza Con el fat shaming Con una suerte De gordofobia Claro Es inapropiado Pierce después dice Por favor Si los chinos Fueran psíquicos Habrían aplicado El control de Natalia Hace años Y bueno Racismo Derechamente Estereotipos raciales Luego vemos A Pierce Diciéndole A Aved Que es importante Salir con las chicas De la universidad Por ser época De libertad Y exploración Y que como un simple hecho De una lucha de almohadas Puede transformarse En una noche ardiente De lujura desenfrenada Y ahí le dice a Brita Que ella sabe Todo al respecto O sea La trata como suelta ¿No? Es casi prostituta Claro Y como esta exploración Entre dos chicas Se puede convertir En algo más Claro Claro Hay machismo también En el fondo Sí Pierce dice Si esto va a ponerse feo No puedo verlo Solo aguanto dos intentos Pierce se levanta Dispuesto a retirarse Y en inglés acá dice I'm a two striker Y acá en algún momento Lo dijimos Esto tiene otra connotación Y ahora llegó el momento De explicarla Anthony Russo Comenta en el DVD Que cuando leyó El guión de este episodio Consideró que este chiste Era el más oscuro E incómodo Porque en Estados Unidos Le dicen Two strikers A los sex offenders O sea A las personas Que han cometido Algún tipo de delito De acoso sexual Y que ya tienen Dos denuncias a cuestas De hecho En algunos estados A la tercera denuncia Expulsan a la persona Del estado en cuestión Entonces Dan Harmon Le dice a Russo Que se refería Obviamente Al universo de Grindel En que probablemente Pierce ya tenía Dos amonestaciones Por algún tipo De conducta Inapropiada No porque hubiese cometido Dos violaciones Pero igual es oscuro Si De hecho Yo lo había tomado Como por esa parte Yo también Porque era dentro Del universo de Grindel No tenía idea De la otra No brutal Si yo también Cuando lo leí Anthony Russo dijo Fue como el chiste Que dijo Wow No será ir muy lejos Claro Bueno también tenemos A Pierce Cuando dice Por Dios Saquen a las gallinas De la carretera Yo seré el malo aquí Necesita ser otra persona Able Alguien que eventualmente Tenga una novia Porque no se concurre Nada más escalofriante Que un Tipo mitad polaco Mitad árabe Que sea virgen a los 30 De una u otra manera Esa historia Acaba con una explosión O sea El nivel de racismo Que se muestra aquí Wow No te la manda Decir con nadie No no Los árabes terroristas De una Sin matices Así Que horror Horror Oye y Pierce diciendo Oh vamos A quien engañamos Jeff tiene razón Aved era feliz Siendo Aved Hasta que le llenamos La cabeza Con estúpidas ideas De amor Romance y vaginas Esto ya no sé Ni como llamarlo Es sexismo Es machismo No sé Es Pierce Es Pierce No sé Bueno la idea La idea en general Como tú bien mencionabas De este white other De este race swapping ¿Sería incómoda? ¿Qué dices tú? Mira no lo sé Pero quizás a algunos Le parece ofensiva Hay que Y es propio De estos tiempos Un poco ir visibilizando Esas cosas Aunque a uno A veces no lo note Creo que hacer un white face En vez de un black face No lo No sé No debiera hacerlo Pero podría entender Que a alguien Le incomodara Ahora lo que es seguro Es que fue hecho Por motivos inocentes Para la serie O sea Cero maliciosos Y no creo que pueda Considerarse Ignorante Por parte de la serie Porque incluso Hablan del tema O sea Jeff dice Ese entonces Plantea la duda A ver un brown joey Y Chile le dice Solo si te quieres poner Racista al respecto O sea Eran súper conscientes Del juego racial Que estaban haciendo Con esto Nosotros No No tenemos Mayor conocimiento Respecto a esto La verdad O sea Ninguno de nosotros Lo experimentó Ni tiene el conocimiento Como necesario Para poder empatizar De mayor manera Nosotros sabemos Que está mal Pero No podemos ir Mucho más allá Entonces De hecho Tendemos a aprender Más de lo que vemos Que está pasando En Estados Unidos Justamente Donde el tema racial Es tan fuerte Y tan marcado Y ahí nos vamos Enterando un poquito De cosas Y cambiando ciertas actitudes O aprendiendo Claro Al final No terminamos de aprender Entonces En este sentido Yo no sabría decirlo Claro No podría decirlo A mí nunca se me había ocurrido Que podía ser un problema Hasta Que empecé a leer Sobre este capítulo Y los mismos Los creadores Lo empezaban a hablar En el comentario Del DVD Del tema Lo usaron Como motivo Obviamente humorístico Decían No quisimos hacer Nada malicioso Del tema Sabíamos que estábamos Haciendo un chiste racial Y todo Pero eso O sea El infierno está Pavimentado De buenas intenciones Claro Oye Es interesante Sí como decíamos Lo que pasa Con Estados Unidos Porque ellos Para tratar Todos estos temas Raciales Tienen conceptos O sea Esto de race swapping También le llaman Race bending Y que en el fondo Pueden usarse En ambas direcciones O sea Cuando un personaje Originalmente caucásico Pasa a ser interpretado Por alguien De otra etnia O cuando un personaje Originalmente perteneciente A una etnia No caucásica Pasa a ser interpretado Por un caucásico Antes Cuando el término Iba en una sola dirección La de asignarle Todos los roles relevantes A gente blanca El término Se conocía como Whitewashing Sí Y creo que las cosas Han cambiado bastante En ese sentido O hay más aprendizaje Como hemos ido Conversando De hecho en el cine Y los cómics de superhéroes Se ha visto mucho Sobre todo en los últimos años Ahí Marvel Intenta hacer cosas Bien interesantes Con el tema Por ejemplo El personaje de Nick Fury Que era originalmente Un hombre blanco En el cine Lo interpreta acá Samuel L. Jackson Un afrodescendiente De hecho En algún momento Creo que este personaje En los cómics Fue cambiado Inspirado en Samuel L. Jackson Ah sí Antes de que Samuel L. Jackson Lo interpretara Tienes toda la razón Sí Y bueno Y todo el tema que decíamos Del White Abbott O del Abbott blanco Con Pierce diciendo Lo sé Es como Abbott Pero empleable Qué horror Mira Pero es un tremendo chiste Es tremendo chiste Porque lamentablemente Es real Claro Por eso sí Sí Es tremendo chiste Porque lamentablemente Es real Muy racista Es súper racista De todas maneras Oye Y Shirley Y sus ideas Sobre la homosexualidad Me encanta esa frase La Biblia Contena este tipo De relaciones Y eso Debemos encontrar A esta persona Para Abbott A menos que sea un chico En ese caso Debemos encontrarle a Jesús Esa es una De mis frases favoritas Debemos encontrarle a Jesús Y el decano Bueno obviamente Y lo hemos dicho En otros episodios Es súper inapropiada Aunque graciosa La forma en que el decano Toquetea y acosa a Jeff Le encanta sentirle Los abdominales Pero claro Es un acoso proveniente De una figura de autoría Que es lo que siempre dices tú Justamente Y es cierto Y es cierto Sí Es inapropiado Pero es muy gracioso Y no dejaré de decir Que es gracioso Vamos con el bonus track Diego Diego ¿Qué me dices? ¿Juegas pool? Uh ¿Te acuerdas Migue? Cuando No me acuerdo que año fue 2003-2004 Fuimos a Anancagua A la casa De una tía mía Y nada Esperábamos que Allá tenían una Una mesa de pool Y había harta gente Estaban mis primos Y nada Tenían otros invitados Y me acuerdo que nos caía mal El pololo de una prima Y los amigos del pololo De esta prima Nos caían todos pésimos Sí Pero no importa Ellos llevaron pisco Y nos convidaron pisco Así que Al final no éramos todos amigos Hay que ser agradecidos Sí Pero no En el fondo nos caían mal Sí Es insagradable Pero bueno Lo importante es que había Una mesa de pool Una sala con una mesa de pool En el campo Y me acuerdo que Igual Con tal de no relacionarnos Con esta gente Que nos caía mal Preferíamos esperar A que se desocupara la mesa Y no importaba Que ya fueran La hora que fuera O las 2-3 de la mañana Lo mismo Pero no nos íbamos a meter Para allá Hacíamos cualquier otra cosa Y después cuando se desocupaba Íbamos a jugar pool Sí De hecho yo ahí Aprendí a jugar pool Sí Como que antes claro Había visto en televisión Más que nada Gente como Como tomar el taco Más o menos Cómo se jugaba Pero no tenía idea De nada más Y de repente En estas salas de arcade Que existían anteriormente De repente tenían Mesas de pool ¿De acuerdo? Sí Pero esas ya eran muy antiguas ¿Sabes qué? En China era bien divertido Porque los bares ahí También tenían mesas de pool Pero eran unas situaciones Eran unos lugares Muy incómodos Donde no te quedaba espacio Para tú poder dar un tiro Era como que Estaba la mesa de pool Podías jugar Si se querías Pero no tenías La libertad de movimiento Que te brindaban los shorts Ni la amplitud de la mesa Como para poder ¿Tienes algún problema Con jugar en óptimo estado De confort? No, de hecho lo prefiero Pero en este caso Ni siquiera se daba Imagínate Tú necesitas Cierto espacio Para tomar impulso Para poner el taco Para poder darle A la bola Bueno, aquí ni siquiera Eso había Ni siquiera eso O sea, en verdad El espacio era tan reducido Entre la mesa Y la pared Que no había Ninguna manera Era físicamente imposible Tener un juego Como la gente Por lo menos En los bares A los que yo fui Oye, Miguel A ver, veamos Experiencia más y menos Favorita En clases de educación física Comienza tú, Diego Por favor Ya Mira Mi experiencia Favorita En clases de educación física Aparte de jugar fútbol Porque era lo que me gustaba hacer Cuando podía hacer Las barras Las flexiones de brazos Que se hacían En estas barras altas Puestas en lo alto Y mi menos favorita Era cuando no podía hacer las barras Porque siempre fue El ejercicio que más Me costó Tenía poca fuerza de brazos Cuando era pequeño Entonces La sigues teniendo Entonces me costaba Me costaba mucho Pero no Tuve ahí unos años En que apliqué un poquito De pesa y gimnasio Y ahí Después ya las hacía Con una mano No, mentira Nunca las hice con una mano Habían compañeros que podían Siempre los Siempre los admiré Mentira Siempre los odiaste Siempre los odié Esa es la verdad Siempre los odié No, en mi caso Así como experiencia A mí no me gusta La educación física Sigue sin gustarme No soy un cultor del deporte Lo hago por necesidad En estos momentos Claro Para no morir De un infarto A los 45 O probablemente Esa será la causa De mi muerte Por un infarto A los 45 ¿Quién lo sabe? Pero por ahí va Y lo que más me gustaba O sea Aparte de poder jugar fútbol Que ese tipo de cosas También me gustaban No era bueno Era lograr hacer estos ejercicios De las barras paralelas Que uno tenía que balancearse Como pasar por arriba Y brazo recto Y caer A mí me gustaban Esos ejercicios Era entretenidos Y los llegaban a hacer bien O los con trampolín El caballete El caballete Y esas cosas Como pasar con las penas Por arriba de la cabeza Ese tipo de cosas Uno se sentía listo Para las olimpiadas Por supuesto Por supuesto ¿Has estado en una competencia Intensa de algún tipo? ¿Y cuál es la competencia Más entretenida De carácter amateur Que te ha tocado presenciar? Una competencia de escupos ¿Vale? No No, la verdad No he visto ningún tipo De competencia amateur Que me llame Que me haya llamado Mayormente la atención ¿Qué tal tú Diego? Mira La competencia deportiva Más intensa En la que yo he estado Son los épicos duelos De ping pong Que teníamos En una empresa En la que trabajé En una de esas Llegué Fíjate Jugaba ping pong Todos los días No sé en qué momento ¿En serio? No trabajaba mucho Que digamos Parece que no De hecho Pero era como La tendencia Entre los que jugamos No, pero es que Sabes que En las start-up Tecnológicas Tienen como Estas dinámicas De tener como Salas de esparcimiento Que muchas veces Ponen el playstation Y todo eso Para que los programadores Como que cuando Tienen que salir Del espacio de creatividad Exactamente Vayan y se distraigan Un rato Entonces Se usaba harto La sala de esparcimiento Y ahí había mesa de ping pong Entonces jugábamos Mucho Y también en las horas De almuerzo Y todo eso Yo pasé de jugar Casi nada Sí, casi nada A jugar bastante A comprarme una paleta Así bien Una buena Y era tu paleta Era mi paleta Que tú ya le conocías Las mañas Tal cual Y llegué a la semifinal De uno de los torneos De la empresa Sí Así que Yo te diría que eso fue Todo ese torneo Lo recuerdo con cariño Fue de las competencias Más intensas ahí Porque más encima Había en realidad Dentro de la empresa Y todo Quién era el mejor El segundo mejor El tercer mejor Era así Vamos con la nota Del episodio, amigues Vamos, vamos Partamos por la nota Que le pone IMDB En este capítulo Vemos que tiene Un 9 de 10 Al momento de su emisión Este capítulo Recibió comentarios Muy positivos El medio IGN Lo calificó Con un 8.5 de 10 Indicando que Es un gran episodio Otra sólida entrega Con otro final épico El medio PASED Por su parte También le dio Un 8.5 de 10 Señalando que Ha logrado balancear Bien el elenco Y ambas historias Estuvieron fuertes The AV Club Por su parte Le dio nota A menos Diciendo que El show se fortalece Gracias al talento De su elenco Junto al hecho De poseer un cinturón Filosófico Que le permite Que le permite Ser mucho más Convincente Que otras sitcoms ¿Qué tal? John Young De Entertainment Weekly Dijo Es lo que El show necesitaba Bajo el contexto De estar enfrentando Una potencial Renovación O cancelación Para él Este es el episodio Para mostrarle A alguien No iniciado en el show En una retrospectiva Realizada por TV.com Este episodio Fue ubicado En el puesto 37 Del total de 110 episodios Que tiene la serie Recalcando que Este capítulo Junto al anterior Y al que sigue Ayudaron a marcar La ruta Para los cambios Venideros del show Pasando de ser Un programa Acerca de aventuras En un community college A considerar Elementos conceptuales Y homenajes varios Por su parte El medio Uprox Consideró este Como el episodio Top 11 De toda la serie Wow Dentro de los comentarios De youtubers Reaccionando a este episodio Quiero mencionar Al canal Real Talk Reactions Que considero Que fue como ver Un sketch De Saturday Night Live Pero potenciado O sea, mucho mejor Y tiene que ver Con la escalada En los niveles De absurdismo Del clímax del pool Sobre Pierce Dijeron He went hard On racism O sea, fue muy duro En el racismo Lo cual Le genera algo de cringe O de incomodidad Pero igualmente Les encantó el episodio Y uno de estos youtubers Es afrodescendiente Y respecto a Pierce Dijo, mira Lo tomo por donde sé que viene El personaje es así O sea, un hombre mayor Ignorante y racista En este sentido Pero está todo hecho Con motivos de comedia Y funciona Y dijo, amé el episodio Y encuentro que esa es una manera Muy saludable De ver A altura de mira Sí Sí, que es lo que Al final de cuentas Es lo que se espera Que la gente adulta tenga Claro Es una manera muy saludable De ver el personaje de Pierce Y entender De dónde viene Exacto Las fallas que tiene Bueno, pasando a revisar la nota En mi caso Este es un rompe escalas Para mí es un 11 de 10 Me encanta este capítulo Encuentro que Parte excelente Y solo sube No hay punto bajo Como que Te calmas Y puedes volver a respirar En el Entag Claro Que ya es como más calmado Y termina con ese humor Muy negro Respecto al primo Dimitri Y el pobre Troy Pero nada Encuentro que es maravilloso En todo sentido Me gusta mucho Todas las líneas Todos los diálogos Todos los personajes El fiato que tiene el cast Todo Todo lo encuentro Muy bueno Al entrenador Bogner Es tremendo personaje Grande Blake Clark Las participaciones que tienen Leonard El Dean Y Chang También son maravillosas Todo funciona muy bien Lo único que echo de menos Es a Star Wars Pero solamente porque Me hubiera gustado ver A más personajes secundarios Punto Nada más Es genial Y por eso Tiene un 11 de 10 para mí Bien Miguel Bueno yo concuerdo contigo También califique el episodio Con un 11 de 10 Creo que es una joya O sea rompe escalas Total Tiene fíjate Dos de mis escenas favoritas Del personaje de Abed Y como hemos comentado Por lo menos para mí Es mi personaje favorito De toda la serie Entonces que este episodio Tenga dos escenas Favoritas De mi personaje favorito Es bien importante Claro Y bueno Me refiero por supuesto a uno La imitación de Don Draper Además que me gusta mucho La serie de Mad Men Encuentro que Danny Puddy en ese momento Crack Ahí me rompe la cabeza Como se transforma Y bueno Obviamente a Annie También le gusta Como se transforma Por supuesto Y dos Bueno la escena En que Abed Tiene su speech Sobre la autoestima Y la autenticidad Y acá motivando a Jeff O sea Es de esos momentos Muy bonitos Y muy bien construidos Por parte de Community Muy subversivos Como también lo analizamos Ahora Fíjate que para mí Así y todo No es el mejor episodio De la temporada 1 Pero sí le daría el premio Al más gracioso Creo que es una Apreciación completamente Subjetiva y diferente O sea Tú cuando mides La calidad de un episodio El factor humor Es uno de los factores Que analizas Pero sobre todo Al analizar Community Lo hemos hablado otras veces Está el factor emoción Está el factor de cómo usa Los conceptos Los homenajes La referencia Entonces el humor Es una de ellas Y yo creo que en el campo Solo del humor Este es el mejor de la temporada 1 Oye y concuerdo además En que este es uno de esos episodios Que fácilmente le puedes mostrar A alguien Que no está iniciado en Community O sea Porque es súper dinámico Lo que tú dices O sea Aparte de Va de menos a más Todo el tiempo Aparte de un muy buen nivel Ya de por sí Muy gracioso Y solo Solo va para arriba Y aparte No necesitas Las relaciones No necesitas entender Las relaciones previas Entre los personajes No Y todas las dinámicas Las interacciones entre todos Como decíamos Sacan muy buen partido De todo el cast Todos tienen momentos en que ríen Todos tienen buenos chistes Y además Tiene un clímax Que tampoco se siente Tradicional de sitcom Es como lo que decíamos Alguna vez Migue Sobre el episodio De Abed Batman Tiene esos pequeños atisbos De homenajes al cine Y la TV Que luego se volverán La marca registrada De la serie Pues muy bien No Hemos disfrutado Compartiendo con ustedes Este capítulo Este extenso capítulo Ha sido En verdad Un gusto Porque este es un capitulazo Creo que valió la pena El tiempo que nos tomamos En detallarlo y todo Y seguramente Este va a ser El capítulo más largo Que vamos a tener Publicado Hasta ahora Sí No prometemos nada Hacia el futuro Porque se vienen Unos capítulos Que son muy buenos Y que nos gustan mucho Y nada Creo que ya no No tenemos nada más Que agregar Lo dijimos todo Dejamos todo en la cancha Dejamos todo en la mesa de pool Dejamos todo Desnudos Desnudos En ese fieltro acolchado Dejamos todo En el fieltro acolchado Incluso nuestras ropas Como hombres Y como hombres Golpeamos todas las bolas Como hombres Como hombres Así que sin nada más Que agregar Los invitamos nuevamente A seguirnos En nuestras redes sociales Búsquennos Compartan con nosotros Cuéntenos Cómo llegaron Cuéntenos Qué les pareció Este capítulo Y será Hasta una próxima oportunidad Hasta luego ¡Suscríbete al canal!